Me encanta que el pulpo es como el productor de... Ustedes no lo escuchan, pero antes de venir al aire, el pulpo... ¡Arriba, che! ¡Arriba! Es como... Me siento en un programa de la mañana donde hay cocina... En Showmatch, si alguna vez, lo que estuvieron ahí alguna vez, van a saber, el director antes de arrancar el programa... ¡Arenga! Dice, 5, 4, 3... ¡Arriba la tribuna! ¡Vamos las palmas! El pulpo es ese, ¿entendés? Sí, el pulpo... ¿Es nuestro ripol? Es un buen arengador de tribunero, el pulpo, me parece. A ver, pulpo, tiene una reguita. Los programas con tribunas son un rol que tienen que... Sí, como los reidores. Llevan tribuneros que son los que... Arriba, abajo, coso... ¿Tienes una arenguita, pulpo verde? ¡Vamos, che, arriba, que es un programa, ¿eh? ¡Dale! ¡Vamos! Saben que una vez, nada... Con una telefonía que existía en ese momento, que ahora ya no, y no me acuerdo bien cuál es... Era de internet, de internet. ¡Speedy! Sí, tenía Speedy. Entonces entraba a la página de Speedy y jugaba juegos, y en los juegos me ganaba puntos. ¿Por qué entrabas a la página de Speedy a jugar juegos? Porque trataba de recauchutar todo lo que podía llegar a ser gratis de por ahí. ¡En busca de los beneficios! Sí, y una de las cosas eran los beneficios de los puntos que me daban los juegos de Speedy. Y me gané, por ejemplo, un par de entradas para Madero Tango, que fueron mis viejos y que quedaron fascinados, porque de repente hicieron un plan muy chic, muy cheto, muy arriba. Aparte, para los viejos de Conurbano, dos entradas a Madero Tango gratis... Creo que hasta el día de hoy me siguen diciendo, ¿vos sabés lo que te harían esas entradas? ¿En dólares? ¿Vos sabés que bailó Laura Fidalgo? ¿Se colgó? ¿Pasó así por arriba de toda la mesa? Una locura. Me dijo cuando consigo eso, googleé a cuánto sale. Sí, sí, sí. ¡Ah, ahí vení! ¡Diez lucas por persona! Así como hicimos el Deporteño, hay que hacer con Urbano, ¿eh? Total. Entre más caro, mejor se siente. Una de las cosas que una vez me gané, que no estaba bueno, porque claro, me gané como ir a laborar gratis de alguna manera, fue ir a presenciar un programa, pero claro, me pusieron donde estaban los reidores. Entonces, tipo, yo en realidad... ¿Un programa de quién? ¿Era de Julieta Prandi y el pelado? Sí, zapping. Zapping, pero claro, chicos... ¿No estás viendo un programa? ¿Estás viendo? ¡Toló! Chicos, pero claro, me pusieron ahí, estaban ellos dos, pero escuchen, el programa se basaba en todos clips. Entonces, en realidad ellos venían y decían, y seguimos ahora. Y cortaban, y era tipo de ver a la pantalla, ¿entendés? No, un programa de tapes. Sí, ahí, por eso me guardé, o sea, nosotros estábamos en el espacio de los reidores y bueno... O sea, fuiste a ver al pelado y a Julieta a tirar copetes. Sí, exacto, ¿entendés? Y la gente que estaba al lado mío, supongo que cobraba por aplaudir. ¿Qué cosa? En vez de, tipo, viste cuando hacemos lo mejor de la semana, un programa de alguien que... Y no saben lo que pasó la semana pasada en Redfly. Yo le había tirado esa idea, también, su momento, de que haya alguien. Es buenísimo. Y con el croma como, y la semana pasada, ¿sabes lo que dijo Manudón? Mirá, mirá, mirá. Sí, y fuiste a hacer aplaudidora de Zappi. Sí, se ve mi mejor amiga, nos llevaron los padres hasta Jota, Capitán, nos sentamos un ratito. Y bueno, lo que puedo decir es que, ¿puedo contar la cámara del pelado antes de un programa? A ver. Sí, pero para mí. ¿No? Sí, sí, contala, contala. ¿Te lo cuento entonces? No, contala, contala. Pero no tiene nada de malo. ¿Cuál es? Creo que le gusta la canción. Creo que se toma un Shintonic y pone el tema de Calamaro. ¿Cuál? Que dice... La de Shintonic. Shintonic, Shintonic. ¿Sabes? Ay, Shintonic. ¿Qué es ese tema? La historia que no tiene un final. El pelado tiene una cábala. Igual, para mí, Flor, para mí, para mí a vos te quedó grabado como la cábala del pelado López. Capal ha visto. Claro, tres veces en ese programa. Bueno, imagínate para mí, yo fui ahí a la tribuna, estaba tratando de ver... De ver todo lo que hacían los famosos y de observar y de decir... Te quedó grabado eso, porque era como si te dijera que cuando ya se ató puede pasar y no senté la Dilo de Valdez. Sí, arrancaba el programa con ese tema, entonces era como mi cábala. Pero no es la cábala del pelado. Yo no sé por qué, recuerdo como que él dijo que era su cábala, ¿me entiendes? O sea, re peor, él hablaba ahí a la tribuna. Y yo con Juli, mi mejor amiga, así como... Al pelado le gustaba mucho Calamaro. Y otra cábala que tiene el pelado es cuando sale de su casa, cierra las llaves y toca el timbre. Chicos, 11-54-74-06-68, ¿qué cábalas tiene el pelado López? ¿Cuál es la cábala? Pero las quiero escuchar de verdad, ¿eh? 11-54-74-06-68. ¿Qué cábalas del pelado López saben ustedes? Porque tenemos que toma un gin-tonic y escucha la canción de Calamaro. Que cierra la puerta y toca el timbre. Vos, ¿qué cábala del pelado López conoces? 11-54-74-06-68. Y si estás mirando esto donde van, comentanos acá en el video de YouTube, ¿cuál es la cábala del pelado López que conoces? Bueno, acá diciendo, ¿el pelado López? Eso. Comenten acá en el video de YouTube, por favor, ¿cuál es tu cábala preferida del pelado López? El pelado López. 11-54-74-06-68. Ya se abrieron las líneas y están explotando. Quiero decir una cosa, yo viví con el pelado López. Encanté que sea el pelado López como todo junto. No existen ni el pelado ni López. Quieres decir el pelado López. El pelado López. Conviví en Mar del Plata unos días porque hacía la radio con él y es muy prolijo el pelado. Disciplinado. No, es todo ordenadito. Imaginate, se quería morirle. Llegué yo a la casa, era... El pelado me escribió cuando fui con mis amigos a Miami porque vieron que me dieron la camioneta, los de Fed Rental. Y me escribió y me puso, esa tiene magia. La usé yo, me mandó un videíto de él con esa camioneta que se le habían prestado también. ¿Y qué, buscás en la guantera a ver si había magia? No, 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 pero dicen, dice la cábala de él que es abrir la guantera tres veces, pegarle dos veces hacia el volante y tocar dos bocinas. Era la cábala del pelado antes de manejar, para no chocarse eso. Contate una anécdota con el pelado. ¡Ah, sí, no he caído! ¿Cuál es tu anécdota con el pelado López? Bueno, una vez yo estaba en la parada del 60, pasa el pelado López en una Harley Davidson. Le di todo, pelado. Y me dice, no, cuando le gritan pelado tiene que tocar tres veces, pegar dos vueltas en un y hacer así con las manos. Lo matás, si le gritan pelado lo matás. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo liquidás, lo liquidás. Pero bueno, gran programa de viernes, ¿eh? ¿Cuál es la cábala del pelado López que conoces? 11, 54, 74, 06, 08. Ya viene Lizzie Tagliani. Vamos a analizar hoy los looks de los personajes del año con Octavio. Sí, estamos todos muy lindos. Tremendo, ¿eh? Lo bien que la pasamos, nos cagamos de risas todos. A mí que bajamos en grupete. Este programa a mí me va un día. ¿Pero por qué? Vos solita, lo que no. Me están metiendo en cada quilombo y es verdad lo que me dijiste vos ayer, Nicolás. ¿Qué te dije? Que soy como los chicos. Yo me mando el quilombito, después me arretan y digo... Y bueno, vos. No, 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 yo lo que le dije es... Momi es como los nenes que se manda una cagada, te querés enojar con Momi, cuando te estás enojando te tira un chiste, te reís y se pierde la situación. Por eso no se enojen, gente. Pero si está todo bien, Momi, por favor. Che, ¿están llegando cabalas del pelado López? Sí. Nah, me vuelvo loco, a ver. ¿Están llegando cabalas? A ver. Hola, loquito, ¿cómo están? Están, según Jujuy, el pelado López, dobla la ropa antes de tener sexo. La cabalas es doblar la ropa antes de tener sexo. No, pero es verdad. ¿Serio? Ah, ah, ah. ¿Cómo sabés todo? Porque estuviste sexo con el pelado. Estuviste sexo con el pelado. ¿Cómo sabés? En exclusiva. ¿Cómo sabés que dobla la ropa antes de tener sexo? Jujuy y el pelado estuvieron de nombre muchos años. Claro. Yo trabajé un año en un programa con el pelado. ¿Con quién pelado? López. Bien. Y después hice dos años de temporada de radio con el pelado. ¿Con qué pelasco? López. Dejá en la chat y dice, mami tiene 45, tiene 65. No puede tener tantas historias. ¿Hay más cabalas del pelado? Me vuelvo loco. No, el pelado López. Hola, chicos. Yo escuché que el pelado López, cuando termina un programa, tiene que ir al baño y garcar ahí. Siempre. Y no tira el botón. Le pide a producción que vaya y... Ah, tiene un toque con eso. Es muy el pelado López, caray, pelado López. Sí, sí, sí. Che, comenta en YouTube si estás mirando donde mané. ¿Cuál es la cabalas del pelado López? Hola. El pelado López, cuando termina de bañarse, el último chorro es agua fría, congelada. Y después sale. Ah, 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 ah. Sí, 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 está muy bien el pelado López. Está muy bien, está muy bien. Dame otra cabala del pelado, a ver. Buen día, loquitos. La cabala del pelado López que conozco yo es que a la mañana cuando desayuna, se hace un té de rosa mosqueta, lo tira a la mierda y después se hace un café con leche. Ah, bien, bien, se lo hace a tratarlo. Yo tenía entendido que él cuando toma mate, por ejemplo, le pone edulcorante al primer mate y después, por más que quiera mate dulce, ya no lo cambia. Es azucábala. Ah, tremendo. Sí, 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 no lo endulza. Solo el primer mate puede endulzar al pelado López. Yo tengo entendido que el pelado cuando va a comer al local de la M, que aparte es embajador y todo, se pide siempre un cuarto de libra y le pide que le pongan condimento, pero que se lo saquen. Así le queda un poquito de resabio y le queda un poquito de resabio porque no le gusta la cebolla tan directa. Entonces le pide que quede un poquito y después se la tome, claro. Yo tengo una cabra del pelado López con factos, con evidencia. Mirá, el pelado López, cada vez que jugaba el partido de la selección, subía estos emojis. ¿Ese? Lo ven ahí. Es muy del pelado. Lo ven ahí, en ese orden, ven. Sí. Ahí, siempre subía esos emojis. Es muy del pelado. El pelado López, muy del pelado López. Qué grande el pelado. El pelado López vive exactamente arriba de Diego Leuco, no sé si sabían. Ah, vecino de Núñez. Exactamente. Bueno, pará, yo sé que la cabra de él es siempre vivir arriba de Diego Leuco, por eso si Diego Leuco se muda, él se muda y se mueve arriba. Sí. Claro, claro. Es el toque. Es el toque, sí, sí, sí. Cuando Diego vivía en Nordelta, el pelado vivía en Nordelta. Se hizo un piso arriba de su casa. Sí, de hecho pasamos muy bizarro. Esto es verdad. Una vez estábamos con Diego en el balcón de su casa charlando, él se había mudado hace muy poco. Él tiene una pelotita de tenis, ¿viste? Sí, es cierto. El chino. Siempre está en una pelota. Y estábamos charlando así, de repente empezamos a escuchar, ¿en qué andan? Mirábamos a la tele, dijimos, ¿qué onda? ¿Quién está hablando? ¿En qué andan Diego y Nico? No sé, el pelado del balcón, hablándonos de arriba. Con la pelota de tenis. Literal, ¿eh? ¿Cómo vamos? Era una historia, de hecho. Sí, sí, ¿sabes qué? Me reacuerdo de esa historia, que él aparecía por el balcón de arriba. Sí, 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 total, total. ¿Qué haces, Trapito, cómo estás? ¿Seguís mal, mi amor? No. ¿Tenés cabala del pelado, Cami? Sí, dicen que se hace tres cruces en la pelada antes de salir. ¿Tres? Uh, tres. Tepo Vin Diesel. ¿Qué tal? Claro, claro, claro. Qué bien. ¿Una cabala más? A ver. Estoy para infinitas cabalas. El pelado López, antes de empezar un programa, se frota la pelada y hace la señal de la cruz, viste, como los jugadores de fútbol antes de entrar a la cancha, o algo así. Lo escuchó ella, esa. Qué pelotu. Che, hashtag nadie dice nada, ¿cuál es la cabala del pelado López? Tengo apertura de cumbia hoy, amigos. Nah, me jodés. Sí. Nah, me estás jodiendo. Hoy, 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 hoy. ¿En serio, cumbia, vos? Hoy viene loquito. Qué provincia. Hoy hay de todo. Primero, ayer me crucé con mi ídolo. Pero, ayer me crucé con, para mí, el personaje del año. Para mí, en donde iba Mirta tenía que ir él. Sí. Error, error de armado. De disposición. Era Mirta, Tinelli, él y Guido. Ahí, los cuatro, así. ¿Guido Sáfora? No, no, Guido Casca. Pero, en realidad, me crucé con Keper. Hablé con Keper. Sí. Después voy a contar la charla con Keper, porque fue muy interesante. Me sacó una foto. Subí un carrusel. La única foto que subí fue con la de él, porque era lo único que me interesaba cruzarme. También, Leuco. Sí. Y puse tres temitas que no tienen nada que ver, pero son todos de cumbia. Uno de cuarteto, pero es un featuring raro. Ok. Primer tema. El featuring de cumbia... Keper. Keper, y da más gratis. No sé qué más querés. Listo. Buen día. Buen día. Buen día. Para cantar este tema. Escucha. ¿Pero que Lilky aquí hizo un tema con Rafa? Sí. Uy, que temazo. Este es un temazo, loco. Buen día. Viernes. 3 de noviembre. 11 menos 20 de la mañana. Arranca el fin de semana. ¡Buen día! Cuéntame de ti y cuéntame de tu vida. Un beso muy grande a Gabriel y Benny. Arrancamos con los chicos. Y una semana exacta para casi para el show de Uruguay. No sean loquitos. Sí. Saquen las entradas, aquí quedan pocas. Nos vamos a Uruguay para el cumplea el culto. Vamos. Buen día, amigos. Bienvenidos a este viernes. Ante la arena. A este viernes antes de la final de la Libertadores. Es mañana. Es mañana. Este viernes antes de la marcha del orgullo en el obelisco. También es mañana. Habrá un featuring ahí de hinchas de boca. Un buen crossover. El que hubo un lindo featuring y fue en Brasil. Ayer andaban a los tiros en la playa de Río San Agro. Le boleaban todo. Por favor, Dios. No, no, terrible, terrible. Pero ahí no eran los hinchas. Ahí la policía brasileña era. No, pero eran dos hinchas contra hinchas. No sé qué fue lo que pasó. Ah, ¿no viste los videos? Oh. Vi solo uno que estaba en la calle y caen una manada de hinchas, no sé, de Brasil. De permeros. Vamos, vamos, vamos a Río. Vamos. Tenía unas ganas de salir a bailar yo y me bailé todo ayer. Estoy re feliz. Qué bien que le pasaron. Sí, estuvo linda. Estuvo la más lenta. Yo bailé ayer realmente. ¿Sabés que ayer bailé? Qué cool es Clarizo, la DJ. ¿La vieron o no? Muy buena la DJ. Sí, sí, sí. Muy cool. Muy cool. Yo de verdad quiero agradecerle mucho a Delfina del Forcizo y a Javi Olivia. A Javi. Gabriel, Gabriel. A Gabriel Olivia. ¿Y a quién? ¿Y a quién? A... A... A Claudia. Claudia Arce que nos hizo los vestidos a Flor Jazmín Peña y a mí, qué bárbara. Claudia, ¿por qué lo sufre? Ay, no, chicos, lo más. Entienden que caí dos días antes, me lo probé, entró Piqui hermoso. Hermoso lo que hace. Gracias, Claudia Arce. Te amamos. Lo frené porque es un featuring raro. Lo vi hoy este tema. Ah, pero es cortito el primero. Sí, no lo escuché mucho, no lo escuché mucho y entonces lo puse acá para que lo escuchemos juntos. Sí. ¿Es hoy del cuartetero número uno que tenemos? Ah, lucra. Sí. Sí. Es un crack. Vamos, soy fan. Es un crack. Quiero que venga acá, por favor. Pero sacó un tema de cuarteto con Abel. A ver, mejor. Con Abel Pintos. Con Abel Pintos. Se llama Que me falte todo. Uh, ¿sabes qué me gusta? Ponelo. A ver, pon un cuartetazo. Escucha. Se gustó que este chabón que lucra se haya ido para el cuarteto. Que la siente, la siente. Bueno, ahí tienes sangre para todo eso. Le es propio, ¿eh? Escucha. Es un temazo, ¿eh? Ah, lo escuché, lo escuché. Me gusta. No mentía cuando te decía tú y yo. No quiero nada, pero quizás tú y yo no quiero que termine. Ayer nos terminamos yendo con el pulpi a como una muro de cita. Qué bien. Está muy suelto, Gaspar, ¿oyer? No tanto hacía ayer, ¿eh? Mira, quiero que después lo imites como esa va a ser, Gaspín. ¿Qué? Buen día, amigos. Se está soltando todo lo que no se soltó ayer, ¿eh? Realmente no sé qué sería de mí sin NDN a las mañanas. Me animan a seguir existiendo. Gracias. ¿Cómo es acá la movida del 24 al 31? Tenemos que pasarla juntas porque ustedes son medio sextas. Nico nos obliga a ir a su casa. Lo pasamos en los números. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. ¿Qué es el cumpleaños de Nacho, todavía? ¿El 24 es el cumpleaños de Nico? No, el 25. Bueno, pero la noche del 24 se cumpleaños. El cumple de Nico y el 31 del de Nacho. Sí, sí, yo fui el año pasado, eran todos extras. No había nadie. Es verdad, viniste. Era así 300 personas. No conocía a nadie. O que decían todos por su tema. Sabés que este año, no sé si no lo... Cambio rotundamente. ¿Qué va a ser? El 28 es el cumpleaños de mi abuela. Sí. Y cumple 80 mi abuela este año. Lindo. Por ir a un featuring. Los 80 de mi abuela y los 31 de Nico. ¿Sabés lo que puede ser eso? Bárbaro. 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 Me parece bárbaro, ¿eh? No, no, es de noche, no de día. Ah, ¿me aquí está? Sí. Sí. Ahí estoy. Pero vos la ves a la nona a las 3 de la mañana tomando fernet. Bueno, para ir a la nona a las 3 de la mañana se va a dormir. Igual la nona, no te creas. Sí. La nona le gusta. Sí. ¿Necesitaba fiestita o ya sabés? Bueno, puede ser, ojo, ¿eh? Último tema. Este ya es un tema viejo, pero como está de moda que quieren que vuelva la cumbia cheta, para mí... Ah, pará. ¿Viste Marama? Está volviendo. Sí. Quizás se lo sacaron, ¿no? Puse para mí el mejor tema de Marama de la historia. No es de los más conocidos, no es, te ponés loquita de noche, no es... Ay, qué cool que somos tan una alternativa. No somos fanáticos de lo prohibido. ¿Es para mí? No, 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 no. Escuchá. Tema. Ya lo nuestro no sea solo piel. Uy, me gusta. ¿Qué temazo, boludo? Las noches de frío pasanlas contigo. Subi, subi, subi. Y amanecerá tus pies. ¿Qué temazo, este? ¡Dale! ¡Vamos! ¿Bailamos? Dale. Este es el mejor lejos, eh, de Abus. Es una colgada, tipo, uno de los mejores veranos de tu vida, con todas las pibas de vacaciones, tipo, muy chiquitas. El mío también. No me pasa lo que le pasa a todo el mundo con la cumbia pop a mí. Porque son más grandes para mí. Porque son más grandes para mí. Pero porque para mí también es buena onda, pero... O sea, grande mala onda. Tal vez... Igual para mí me gusta al principio, pero después también sucede preferir los golpecitos y esas cosas. Yo no lo prefiero, pero a mí me conecta con mis, tipo, 22, con mis amigas de vacaciones. Me lleva a un lugar emocional a Mar del Plata. ¡Exacto! Mar del Plata 2013. ¡Mirá el llamo de... ¡Sí, de ese 14! ¡Mirá el llamo de... Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel. Las noches del frío, pasarlas contigo y amanecer a tus pies. ¿Qué temazo, boludo? Este es un temón. ¡Hola, Carlito! ¡Ay, Carlito, Carlito! ¡Vamos, eso! ¡Dame tu interno! Che, dormimos todos muy poco. No, bueno, sí, yo medio poco. Yo llegué a casa a las dos y pico con el pulpo. ¿Con el pulpo? ¿A la misma casa? Venimos a casa y comimos una murillita y después se fue. Yo, chico, llegué a qué hora. ¿Una y media? Hubo un momento de la noche donde... Ay, me asusté, de repente empecé a sentir algo húmedo y era la lengua de Carlos. Apareció mami de la nada y dijo, yo me voy a comer. Me voy al hotel a comer. Sí. Estabas ahí cerca, ¿no? Sí, estaba cerca y no entienden la comida que nos trajeron. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. ¿En el hotel había tipo a esa hora servicio? No entendés. ¿Qué bien? Sí, entendemos, entendemos. Mientras se abrían las campanas así, yo era... Las campanas. ¡Uy, las campanas! Pero escúchame, ¿pero qué había un buffet, chicos, a las dos de la mañana? Era para nosotros. ¿En serio? Estaba rico. ¡Qué bien! Estaba rico. Ah, entendí, estaba Nico. ¿Estaba Nico? Che, si el año que viene nos vuelven a invitar a este evento, restaría bueno organizarnos y bajonear ahí en el Four Seasons. Pero no esperemos al año que viene, ¿por qué no le hablás a Gabriel Olivieri? ¿Qué querés que le diga? ¡Ay, Gabriel! ¡Ay, Gabriel! Me mandó un mensaje el otro día invitándome... ¿Podemos tener un fin de...? ¿Por qué querés que le hagamos? ¿Podemos pasar un fin de en el Four Seasons? ¡Ay, sí! De verdad, es el mejor hotel de la Argentina. Bien. Che, miren, sola en la off y mirándone dice nada. Loquito, los esperamos de nuevo. Miren, Uruguay ahora, como dice Ronen Swark de Mallorca. Me encanta. Ronen, te amo. Uruguay ahora, esta es ahí en el lantel, que es enorme. ¡Ah, la parte de afuera, sí! Sí, qué lindo, che. Y si pasan por ahí saben que no es una foto. Nico, ¿qué onda con Charlotte y tu pelo y Tati y Flor? Y Santi Maratea dice. Ah, yo le di un comentario como... Sí, Charlotte... ¿Qué? Decís. No, no, a ver qué. No, no importa, no importa. ¡Uh, qué raro! Metete, metete en el quilombo, metete. Dale, dale, decís, ¿qué pensabas? Tengo que me pusieron unos comentarios como si yo estuviese con Santi Maratea, nada que ver. Ah, pero ustedes ya te linkean con todo el mundo. Sí. Sí, amiga, pero cogetelos a todos. Pero cogetelos a todos. Solo la mañana en qué carvaje te encuentro. Ay, chicos, en el de Pride estoy recontenta. Después nada, cuando charlemos lo cuento. ¿Qué es esta Toffo? Ah, muy vieja. Muy vieja fue de 2019. ¿La pose la inventaste vos o te dijiste? No, claramente la inventé yo. Yo soy muy inquieta cuando... No, claramente no. A ver, poné la otra, poné la otra. Pará, pará. Che, no es tan fácil. No, tenés que formar ángulos de 90 grados. Y llévate a la segunda. Con las muñecas. Andá. Claro, y estaré sentada así, aparte. Esa mano para arriba. La otra cámara. ¿Cómo llaman esos inodoros que son un agujero en el piso? Pero pareces un simio. Anda, Carlos, usted hace una foto. Esta es ahí, para arriba. No, él es una letrina. ¿No podés doblar la muñeca? Vení, Carlitos. Vení, bebé. Vení, Carlitos. Vení, Carlitos. Increíble. Carlitos, vení. Amiga, yo puedo estar un año en aprender eso que haces vos en el show, que haces todo. Tú, 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 tú. Tú me encanta. Ah, Tutin se llama. Terramente, terramente, es interesante. Terramente, terramente. Tutin. Ah, pensé que me salía bien, che. Che, estamos, viste, como dormidos. No, pero estamos bien, es viernes. Estamos chill, estamos relajados. A ver, haz algo para despertarte, para despabilarte. No quiero. Hoy. El pelado López, ¿qué haría? ¿Qué hace el pelado López para despertarse cuando está medio samediato, mami? Ah, el chafito pa es. Hace un movimiento loco para despertarte. ¿Podemos poner un breve tema del chafito? Sí, mami, sí. No, 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 no. Sí, sí, la boca sí. Sí, sí. No hace un nuevo meme. Acaban de hacer un nuevo meme. Acaban de hacer un nuevo meme. Y encima en silencio, no, tipo. Acaban de hacer un nuevo meme. No, me mataron, no, forro. Sí, vos sola. Acaba de nacer un nuevo meme. No, no, nunca más. Pero háganlo, por favor, ya. Hemos sido testigos de la creación de un nuevo meme, de un nuevo sticker que se usará para varias cuestiones. Pero, Gafio, haces un movimiento o no? Hay alguien que te gusta, actúa normal. O, es lunes, estoy yo, tipo. Qué raro, eh. Lo peor toqué era en silencio. Qué raro, loco. Viéndolos como todas las mañanas, mirá la cara del rope. No, no, no. No, 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 no. Este. Es genial. Dame Twitter. Twitter. Mirá, viéndolos como todas las mañanas, mirá la cara del rope. Por favor. Dios mío, qué loca que está. Gracias por la compañía de todos los días. Estoy en Italia, lejos de mi familia. Y con ustedes me siento un poco más cerca. Muchas gracias, amiga. Qué parte de Italia. Feliz de cumplir años ella. ¿Qué? La vieja petera no puede hacerte daño. La vieja petera. Pero encima, buen tamaño de boca, eh. Ve, ve, ve. Tres, cuatro chotas entran, eh. Ve, ve, ve. Era así la boca. No quiero verme en ese clip. No, no, sí. Lo vamos a ver. Lo vamos a poner en repeat. Es más, va a ser la portal el video de hoy. No, no, no. Estoy intentando copiar poses de Pinterest. Sí, sí, sí. Está bien, eh. Muy bueno, amigos. Voy a cerrar esto en este momento. Ahí está. Eh, 10.53, dale, dice. Che, qué bien la pasamos, eh. Gracias a toda la gente de gente, valga la redundancia. Qué buenísimo. Muy bueno, muy divertido. Qué lindo todo. Sí. Me encantó. Yo me cagué de risa. Yo lo voy a seguir. Porque creo que ya lo explicamos, pero bueno. El año pasado hicimos la foto, pero como viajábamos a Qatar, hicimos la foto aparte, nos fuimos a la fiesta. Esta fue nuestra primera vez, al menos nuestra. Bueno, y con Momi también. Vos ya lo habías sido antes. Sí, yo vio como más uno de Nico, ¿se acuerdan? Que tuve el conflicto con... Ah, ¿y qué onda esa? ¿Era parecida a esta? ¿O distinta? Era más chiquito el lugar. Era más chiquito, pero había bandejero. Menos gente. Esto estaba muy pro, chicos. Era muy grande, había muchos spots. Estaba lleno de gente. Y no se picaba. Se repuso la fiesta. Sí, pero no nos quedamos nosotros. ¿Te acuerdas que tocaba elegante esa vez? Una vuelta así, pero no sé por qué nos teníamos que ir. O medio que se vació. No sé qué pasó. Tocaba elegante, sí. Pero la verdad que re bien, nos trataron re bien. Pudimos ir todos. Así que fue todo el equipo. El pulpo, Gaspi estaba muy fachero, el pulpo también. Muy. Muy. ¿Cómo bailaba Gaspi, Nachito? No, Gaspi estaba así. Poneme música de eventos. Porque tenía que amortizar el traje y todo. Poneme música de eventos. Para, ya vimos el look de... O sea, estaba impecable. No, no, estaba... Sí, era James Bond. Gracias a la gente de Garzón García. ¡Upa! Estaba muy James Bond. Tenía un saco negro, medio brilloso. Muy bien. Abrochado. Nunca se lo desabrochó. Siempre amagaba a desabrochárselo. Entonces, era la pose. Poneme una musiquita. Y además, Gaspi hacía todas esas morisquetas, pasaba vicuña y ya de como... No, pero estabas muy falchero, eh. Muy falchero, pero estabas muy... Estabas muy posado, Gaspi. Estabas muy posado. No te relajaste. Yo me relajaste. ¿Bailé? ¿Bailé? Así no... No como ahora. No como así. No con eso. No era. No era un lugar para hacer eso. No vi a Gaspi diciendo, ¡el orfanato! ¡Claro! Me sé ubicar en el contexto. ¿Quién te gustó? Porque te vi mirando un par de chicas. Pensé que en un momento, Gaspi, en el mismo plano del baile, entraba Gaspi. Pampita, Moria y Juanita Tinelli. ¡Claro! En el mismo plano, de repente. ¿Quién te gustó? ¡Chile! Pero te estoy preguntando, ¿sí? ¿Cómo va alguien que te haya parecido muy atractiva? Sí, había de todo. Pero pará. Sí, obvio, estaba lleno de gente. Ficharon, miraron. Decís de repente tengo a esta persona en la mira y no la tenía. Pero pará, tampoco es que a cada evento que vas vas a estar... Bueno, pero pará, 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 pará. Seamos honestos. O sea, vas a un evento. Hay toda gente. Fachera, linda, paqueta. Uno, obviamente, vas a mirar a ver qué hay... Vas a mirar y a que te miren. Para laburar luego, ¿entendés? ¿Vieron algo, Gaspi o Pulpo? ¿Vos mandaste algún DM? No, yo no le mandé ningún DM. ¿Ustedes? ¿Yo qué? Pero yo te pregunté primero. Si vos respondés, yo respondo. ¡Uy, uy, uy! Se va a ver, mirá. Se va a ver. No, pero pará. Puede ser que también haya alguien que no hubiese visto nunca en persona. Sí, obvio. Y de repente ves en persona. Hubo mucha gente que no conocía, que lo veía por Instagram o del medio. Y que te pareció muy linda. Y que sí, obvio. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién te sorprendió? Tipo, che. Rocío Grau Díaz. No, no, no. No, pero no estaba. No estaba. ¿Eh? Quiero decir, la Reigny la ves por redes, por ejemplo. Y la ves ahí enfrente y decís, bueno. Sofía Bonet. Claro. Qué loco, ¿cuánta cantidad de gente había? Porque yo a la Reigny me la crucé antes porque la peinó Mauro. Entonces estuvimos charlando, nos tomamos unos matos. ¿Cómo factura Mauro? No, todo lo contrario. Yo le dije en un momento, está en el blog creo que le digo, le agarro a Mauro y le digo, Mauro, ¿a cuántas de acá me hacen? No, Mau. Ocho, no, si jodía que decían en la caja, no se abrían todo el día. ¿Qué te iba a decir? Pero no me la crucé en la fiesta. Yo tampoco. No, Papita bailamos todo el tiempo ahí, casi ahí a un metro. ¿Cómo me perdí a cruzarme a Papita? No, estaba Diosa. No, Diosa. Yo te vi unos pasos. No, yo era a Papita si le invitamos. No, es que yo estaba. Yo ya le escribí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En lo más? ¿Para invitarla? Sí, sí, para que venga. Ay, qué lindo sería. Y me dijo que va a venir, que va a venir en un momento. No puede ser tan perfecta. Sí. O sea, no idealicemos tampoco. No, si yo la quiero romantizar, no idealicemos. No, pero pará, boludo. Es increíble. Es increíble. Todas las personas tenemos defectos. No, ella no. Inclusive Pampita. No, ella no. Para mí, ella no. Yo era fácil. ¿Se acuerdan que tenía un póster de ella en mi cuarto? ¿Posta? Con una tabla de surf. Estaba así. ¿Vos tenías un póster tipo mecánico en tu cuarto? Mi familia me jode porque subías a mi cuarto y había un póster de Pampita. ¿Un póster tipo mecánico? Y te busco ya la foto. Era de las primeras de Pampita, mirá. ¿Pero de verdad tenías un póster a lo mecánico de Loma de Zamora? Sí, sí. Culpa, Gerín, pero bueno. No puedo creer, boludo, en tu cuarto. Sí, en mi cuarto. ¿Y jugaba? Esta es la foto. Se la voy a mostrar en este preciso momento. ¿Y jugaba a Pajerli? Bueno, no sé. La tenía ahí para inspirar. ¡No! No, Gancho, no va a jugar. Le cae. ¿Esta foto? ¿Esta foto? Pues yo era un pelotudo. Yo tenía una de Riquelme. La magia es intacta. ¿Qué? Carolina a Ardo, Jaín. ¿Posta era en ese momento? No eran ni tanto Pampita, pero Carolina a Ardo, Jaín. Pero mirá. Mirá, los de atrás están mirando el culo en la foto. Mirá. Ahí, los dos que están atrás. Sí, sí, más. ¿Qué hacen esos dos atrás? Era hermosa. O sea, no es hermosa, pero... Es hermosa. Yo la vi cuando apenas la... Dije, esta piña, estoy enamorado. Sí. Y bueno, bastante bien le fue. Para ustedes, ¿quién fue la mejor y el mejor de la noche? Uy, Juanita Tinelli estaba muy hermosa. El mejor de la noche, para mí yo. ¿Sabés que lo pensás de verdad, no? No, no. Si no, no lo digo. Para mí, el mejor de la noche fue Vicuña. Pero el más fanchero fue el mejor vestido. Pará, lo digo así, boludo. ¿Está mal que lo diga? No, está bien, está bien. Porque está mal que uno lo diga. Pero Luquita Rodríguez está muy bien. Sí, pero... Luquita Rodríguez y Rebor fueron a hacer un show y estuvo muy bien. Era tonto y retonto. No, era tonto y retonto, pero a ver, era un concepto... Yo siento que en cuanto está el... ¿Podemos bajarlo del pedestal a Santiago Talledo? ¿El pedestal? ¿Qué? Che, no lo vi, no lo vi. Estaba raro. Yo no voy a opinar de moda, porque la verdad que yo de moda no entiendo. No lo vi, no vi. Sobrio que puede... Ah, de papel negro, saco blanco y... Compartime la pantalla, porque soy vivo... Espera, vamos, no tenemos fotos. ¿Dónde están las fotos? Tenemos un montón de fotos de locks. Bueno, busquemos los looks. Vamos a empezar a hablar de locks. Busquemos los looks, sí, ya fue. Mirálo a Santi acá, un segundito. Uy, está hecho a Santi, mirá. Él puede, él puede. Ah, espera que le mando a Zoom. Él puede. ¿Dónde están esas fotos, amiga? Mira, chicos, pueden creer que no me saqué nada de fotos. Necesito material de la noche. ¿Tienen ustedes ahí la página de donde estén...? Yo tengo fotos que saqué captura para ir haciéndole Zoom y viendo. A ver, mandale. Mándale, mandale. A ver, veamos, veamos. Porque estaba... Santi tenía también un peinado particular. Sí, sí, estaba con un jovillo. Sí, el peinado lo tenía distinto. Este es el Instagram de uno que fue poniendo datas, aparte de dónde son los vestidos y todo. Ah, bien. Mirá, Mirta. No la vi, Mirta. Mirta llegó temprano, se sacó la foto y se fue. Ah, creo que Florencia Peña y Franchera hicieron lo mismo. Claro, claro. Ah, sí, yo la... Mirta estaba cuando llegamos nosotros. Mirta, 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 mirta. Qué hermosa, hermosa. Mirta, impecable. Impecable. Me encanta este momento en Magazine. Muy de la realeza. Muy de la realeza, ¿no? Sí, opinemos, opinemos. Esa tiene como una clutch en el mismo color que su vestido. Se llevó una cancha de bosque de grego. Es su cartera que vemos en su mano derecha y realmente está muy bien. Y esas texturas son muy Mirta, ¿no es cierto? Esas texturas en el vestido. La vemos desde los 2000 a ella con ese estilo. Aparte todo le queda con el color de sus ojos. Loco, hay que estar así a los 96 años. No, no, no. ¿Cuánto? ¿96? No. Sí, boludo. Es espectacular. Perdón. Mirta me pasó para el lado y estuve a nada de decirle, te mando un beso, Cuca. Estuve a nada. ¿Qué, tu abuela? Son amigas de la infancia. ¿Pero vos te decís que Mirta se acuerda que son amigas con tu abuela? Mirta no se acuerda de Cuca. Yo me bajé porque… Antes de que vos le hables a Mirta cuatro patoas altas y te pega una trompa. No, yo me bajé porque yo… ¿Vos de verdad le ibas a decir a Mirta? No. Mirta, ¡plum! Oigan, espérense, eres el pulpo. Soy el pulpo, el nieto de la mejor amiga de la infancia de ¿Quién, Pup? Soy el nieto de Cuca. No me peguen, soy Jordana. No me peguen, soy el nieto de Cuca. Yo lo pensé, dije, seguramente le voy a decir y no voy a modular como siempre y no me va a entender. Me decís, ¿qué? No, amigo, no. No, yo te digo lo que Mirta te hubiese respondido. Porque Mirta, imagínate que como vos acercan 500 a decirle, soy amigo de… ¿Sabes cuántos nietos de? Mirta, te escucharía decirte y te decía, qué bueno, querido, qué bueno. Qué bueno. Me he hecho con huevo, querido, me he hecho con huevo, querido. Pero si conecta es un… Vos decís que te diga, Cuca, sí. Sí. Pulpito, vamos a todo un café. No, porque digo Cuca, Villacañás, eran las dos palabras que tenía que decirle. Cuca, Villacañás. Al barrio, al barrio, bien, 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 bien. Al hijo de Cuca. Al nieto de Cuca. A ver, pasa otra, pasa otra. Al nieto de Cuca. Che, Mariana Fabiani nos agarró porque estaba con la hija que es fanática del programa. Hablamos un rato largo, me prometió que va a venir de conductor invitándolo. La hija, hermosa la hija, nos mira siempre. Yo voy a ser sincero y le voy a tirar flores a todo el mundo. Yo voy a ser sincero y le voy a tirar flores a todo el mundo. Pará, pará. Es que pará, yo desde mi lugar no puedo opinar de moda. Bueno, pero pará, según lo que te parece. No, pero podemos. Dale. Porque pará, si vamos a la caretilla que hacen todos, no la hagamos. Jugemos a hacer de verdad. Después van cártela. Pero que me van a bardear porque digo algo no me gusta. Pero pará, puede ser que no le guste algo. Vos también me cártela. Yo voy a ser sincero y voy a tirar flores a todo. Hijo de puta. ¿Por qué mi sinceridad es? A ver, dale. Bueno, para mí Mariana es una bomba. No, estaba bien, estaba muy bien. A ver, pasa. A ver. Sí, estaba bien. Vestido largo en tono en no air y silver. Y sexy ese tajo ahí. María Goroff. Dejando entrever un poquito de piel. Me gustan las que se saben vestir para estos eventos que tipo están muy arriba pero no se pasan. Claro, claro. Había personas en vagina. Las que tienen siempre el timing bien para el evento. Con Nachito vimos personas que dijimos, se les escapa el ovel. Se les escapa el tampón. ¿Ah, sí? ¿En serio? Juli Castro estuvo muy bien para mí. A ver los zapatos. No se ven. No se ven. Pero, ¿qué puedo decir? No, sí, sí. Me gusta mucho el vestido y le queda muy bien. Me gusta que tenga el pelo atado. Siendo como que es cool. Sí. Mucho colágeno. Bien. A ver, a ver, a ver. Pasa otro. Sí, sí. Valeria Massa, mi compañera de etapa. Valeria Massa estaba al lado mío, charlamos un montón. Me saludó. Bien, porque el hijo, los hijos miran mucho Luzu. Me saludó. No me te olía a pedir una foto y me tuve miedo. Valeria tiró una frase que después ella me aclaró y me dice, solo para estos eventos esa frase. ¿Qué? Porque estaba Nico Vázquez abajo nuestro, que estaba todo vestido de ginebra y estaba todo de cuero. ¿Y el mismo look de Nacho? No, no, no. Tenía una camisa de cuero, una corbata de cuero, un pantalón de cuero y unos zapatos todos ginebra de cuero. Como yo, sí. Entonces, claro, un momento en el tema de la foto, hacía calor. El aire no estaba prendido. Y Nico empezó, che, bueno, bueno, me está empezando a tocar la gota, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y Valeria se acercó y le dijo, en estos lugares no importa cómo te sentís, es cómo te ves. Ah, Valeria Massa, una genia. Y después llego, uy, qué buena frase Valeria. Y me dice, aplica solo a estos eventos. Bien, claro. En la vida no. Yo quiero decir que los mismos estilistas de Valeria son mis mismos estilistas. Igualistas. Nada que ver. Como el resultado. ¿Cómo qué? ¿Están cansados? No, no, no. No, ya sé, es como la brigada B de los simuladores. No se los permitas. Es como la brigada B de los simuladores. ¿Qué fue, hijo de puta? ¿Qué fue? Uno de los chicos. Está cansado. Estaban cansados. Piga, piga, piga. ¿Cómo que decir? Yo me devolví. Yo le devolví la de Vicuña. Y tarde, después de Rona, vos ya cansado. ¿Eso? Vieron, pieron que estaban los simuladores y la brigada B. Yo le devolví la de Vicuña. ¿Cómo que estaban cansados? Unos parro. Ignacio, Nacho y Mariana. Ignacio y Nacho, que deben ser la misma persona, ¿eh? No, no, Ignacio es él. Y que, ¿viste? Cuando fuimos a fumar, que vino. ¿A dónde? Yo no fumé nada. Yo no fumé nada. ¿Quién le fumé nada? ¿Él es Nacho? Un tabaco armado. Él es Nacho. Nico, así Nico. Yo bajé y vibro de imagen. ¿Estás seguro, Nico? Sí. Bueno, son los mismos diseñadores. Igualitos. O sea, los mismos estilistas. Igualitos. A ver, pasemos. Dale, forro. Pasemos. A ver, a ver, ¿quién más se está? A ver, Valeria. Marcela Tiner. Marcela Tiner. Sí, me regusta. Estamos con la mejor de las ondas. Bien, a mí mucho el brillo no es algo que me gusta, el brillo, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta el brillo? No, a mí no me gusta. A mí me encanta. A mí no me gusta el brillo. Está muy bien, está sobria, pero a mí el brillo. A mí particularmente no me gusta mucho. Yo, a mí tampoco me gusta el brillo. Nunca elijo brillo, pero en esta ocasión. Vos mirá, un brillo entero. Estaba pensando lo mismo, no soy Daniel Brillo, me tenía brillo en todos los ojos. Sí, sí, sí. Perdón. Capaz se usa ni yo no lo sé, ¿eh? Estos eventos, viste, que te prestan a, bueno, vestirte como usualmente no te vestís. Capaz se usa ni no lo sé. Y un traje que brillaba mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver seguramente quién. Pasemos, 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 pasemos a ver. Me encanta este momento. ¿Quién está acá? ¡Oh! Mucha teta, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, yo debo reconocer que... ¡Ah, qué bien los zapatos! Amiga, qué hermosos los zapatos. Mirá los zapatos, qué divino, las chicas de vestirte estileto. Con vestirte estileto. Con vestido, pues, cálter de Claudia Arce y escote pronunciado, transparente. No compra nada, no compra nada. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! No, no, no tiene billetera. Pará que la voy a tirar bien, dice. ¿Qué dijo? ¿Qué está agradeciendo ahora? Pará que la voy a tirar bien. A vestirte estileto. No, 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 sí, chicos. ¿Qué es? Los zapatos, los zapatos. El Clash es de Divinos Alborios. El Clash, que me lo ven ahí, que es divino. Divinos Alborios. La cartera es de la almeja miope. Es mi llamar, mía. La chica de los estiletos son los zapatos. Miren lo que son, una finura total. ¿La chica de los estiletos? Es como el chico de las manos, el de las impresiones traídas. ¡La almeja miope! ¿Eso existe? Es así, sí. Sí, un nuevo me acuerdo. Es un amigo, me está trayendo muchos recuerdos, Pinamar, el pulpo. Me abrió el canje de lentes, me encanta. Es una óptica de la costa. Sí, es una óptica que abre el arco de los canjes, porque el abrió el arco del pulpo, lo abrió el arco de los palos. El primer canje de lentes. Yo me acuerdo que estábamos en Pinamar, estábamos en la casa y viste que a veces nos estábamos por acá y venían a comerse a muchos. Si estaba yendo, ¿dónde está yendo? A buscar el canje sur y a la almeja miope. Fue uno de mis primeros canjes y tuve que hacer la historia que después ustedes me cargaron lo nervioso que estaba cuando hice la historia, que miraba para todos lados. No, creo que la hice 60 veces. Uno, bueno es infinit. Sí, 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 sí. A ver. Bueno, Mami, la verdad, espectacular. Mami, hermosa. Y te digo algo de las más lindas de la noche. No, no, no. Te digo algo de las más lindas de la noche. Para mí también. Para mí también, Mami. Bueno, gracias. Puedo preguntar, ¿el color de tu vestido combina con el evento? Mirá, es todo bench. Y con la piel. Y con todo. ¿Cómo que el color de tu vestido combina con el evento? Mirá. ¿Qué me quedaste? Todo el fondo. Eso. ¿Qué fue ese halago? Lo contrata el primer día de la jaula de la moda del pulpo y tiene que tirar un comentario, ¿viste? Si no lo rescataba, pasaba, ¿eh? Combina con el váter, tipo. ¿Qué es el váter? ¿Viste cuando querés decir algo lindo y no sabés qué? Justificando el sueldo de la jaula de la moda, primer día laburo. Chicos, chicos, yo le cuento a la gente, el pulpo cada vez que le quiere decir algo a Mami, lindo. Yo no. ¿Qué persona igual? Es así él. Es así él. No sé si se pone nervioso, qué es lo que le pasa. Pero viste cuando te termina diciendo algo que decís, qué raro. Y me acuerdo que en el último rey estábamos todos re felices y estábamos todos en una ronda re grande y en ese al pulpo le decíamos a Mami, sí, en un momento bailaste y te quedo todo el pelo en la cara, ¿viste? No está bueno eso, ¿entendés? No está bueno estar así como... No, no, no. No fue raro. Estás igual que el banner, es genial. Tu vestido combina con el evento, nunca lo vi en la vida. Estás igual a los paneles. Pará, perdón, este es de listamente, pero vamos a tener del pulpo, de gaspi, de todo y bueno, agarramos después, agarramos después privada. Bien, 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 bien. La voy a darse divina al vestido, te agradezco. Pamela David, ahí está. Ay, me encanta la cola, me gusta mucho la cola. Qué encoma son esas colas, ¿no? Sí, pero pará, yo la vi posando para las fotos en la escalera, en todos lados, y la agarrábamos en la cola y claro, es un fotón. Pero digo, para ir caminando tenés que ir llevándola medio así. Sí. ¿En la mano? Yo no tenía tanta cola y sin embargo, viste, cada tanto ustedes me la pisaron, yo los putés y me agarraba. No, no, cola... Igual te ibas a la explicación. Che, pará, pero me la encontré por la Cami Mayán, que iba con la... Ah, estaba divina que iba a la mano. Sí, con la cola ahí. Che, qué paja, qué paja andar con la cola en la mano, boludo. Che, por favor. Todos me la pisaron, Gabi. Che, pero loco... ¡Eh, yo sé, yo sé! Sí, sí. ¿Qué, qué, qué... Flor, hacemos el programa de 10 a 1. Siempre vamos a pasar por 11. No, pero justo apareció. En este le doy las razones. Hola, acá estamos presentes. ¿Qué paja tener que andar con la cola en la mano, loco? Sí, pero bueno, la moda, incómoda. La moda incomoda y no importa cómo te sentís, es cómo te ves, como me dijo Valeria Massa. Exactamente, es más incómoda de cómo te vente a tratar. Aparte, nosotros nos preocupamos, ¿quién era que estaba del otro lado? Ah, Mariana Fabiani, yo estaba. Era, Vero Lozano, Nico, Valeria Massa, Mariana Fabiani. Antes que llegue Valeria... Buen alrededor tenía, buen contexto, ¿eh? Está bien armado. Estábamos con Mariana y en el medio estaba el papelito, decía Valeria Massa. Y Mariana dice, uy, la puta que los parió. Dice, vamos a salir re enanos. Claro, se nos paró Valeria al lado. Es verdad. Bueno, Evangeline Anderson pidió un cosito para levantarse. Sí, Tuli también. Ah. Está muy bien. Yo tenía que haber pedido también, está al lado cómic. A ver, a ver, ¿quién más sigue? ¿Qué más sigue? Vero Lozano. Vero Lozano. A ver, haceme los sumen esos apliques. Pará acá porque siento que tengo unos contenidos mejores. ¿Ah, sí? Me encanta Vero, ¿eh? Bien Vero, ¿eh? Bien Vero, ¿eh? ¿Sabes qué me gustó mucho de Vero el maquillaje? La vi cuando llegó y dije, está neutral, bella. ¿Qué es lo que digo? Ella, Mariana Fabián y como que son un tipo de menina que siempre están impecables y como bien para el evento, ¿entendés? Pampita. 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 Pampita como. Sobria y elegante. Cancheras impecables. La medida es justa. Ni se pasa ni como que siempre viene. Sí. Nunca pensé que iba a estar tan copada la gente con los looks del coso. Me encanta. Están todos como locos, chicos. Somos 72.300 personas en YouTube y 3.500 en Twitch opinando todos de esto. 76.000, me encanta. ¿Te di cuenta que el color de, por lo menos, de las mujeres de la noche era ese medio nude? ¿No? Sí, puede ser. El que combina con el evento. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ese color que combina con el evento. A ver, a ver, próxima. Y avísame, Valen, si tenés alguna mejor. A ver. Estoy como que quiero ir a la página de esta porque no sé si me llegara. ¿Voy? Me aparecen promociones que no quiero que aparezcan. Ah, bueno. Bueno, a ver. Para, 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 para. A ver. La verdad que estuvo lindo. Yo, la verdad que no había comido. Ah, yo tampoco. Yo tampoco. Y me chupé cuatro gin tonic. Qué rico estaba el gin tonic. Muy rico. Hace mucho no tomaba un gin tonic. Y me encantó. Porque le ponía una gilada. Le ponía una giladita. Unos frutos rojos. O un almibarito, algo así. El pibe de la barra me dio la tarjeta, me dijo para lo que necesite. Sí, era muy buena la barra. Bueno, bueno. Este. Acá está la Joaquin, que para mí está un poco polémica, la verdad. Pero la amo con todo mi ser. Bien, la Joaquin, bien, bien, bien. Me gusta que fue. La Joaquin estaba, sí, con muchas transparencias. Va tipo, fiera su estilo, eso es lo que me gusta. Fiera su estilo, mirá como dice ahí. Fiera su estilo es muy, cuando no sabés qué decir. Sí, sí. Fiera su estilo. No, no, no. Fiera su estilo. No, no, no. Hay gente que tiene más estilos y hay gente que no. Hay gente que se viste como más normal y hay gente que, por ejemplo, ella me parece como más trayera. Pero para el que se viste normal, es fila su estilo también, normal. No, no, por ejemplo, no sé, Flor, nunca se viste como se vistió ayer, pero ayer se adaptó para la cosa y le quedaba divino y todo, pero si hubiese ido fiel a su estilo, no se hubiese puesto ese vestido. Exacto. ¿No es lo que digo? Si yo hubiese, claro, lo hubiese traseado un poquito más. ¿Entendés? Y Flor estaba como más de gala, como adaptada. Flor se ocupó dos días antes. No, pero, boluda, pero no mal, al revés lo digo. Ya fue, me pongo mi estilo, ¿entendés lo que digo? Total, total. Oh, Flor se ocupó dos días antes. Flor consiguió el mismo día los zapatos, los accesorios. Estás subiendo chismes de Kerr también las cosas, ¿eh? Dale, ahí vamos. A ver, otro, a ver. La otra cosa de sandalia con medias, ¿qué opinas? A ver. Banco. Fiel a su estilo. Banco. Más o menos. Está bien, no está mal. Sí, en realidad, a mí como es cantante, todo. Claro, vale, por el Edilon fue como una campera de golf, no estaba de traje ni nada. Quizás si ustedes me ven vestida mía de esa manera de decir, mami, que es inorgánico, pero en ella es, en ella queda increíble. ¿Cómo pulpo? Sí, sí, se fue al carajo. ¿Qué dijo? Se fue al carajo. No dije nada. Viste, yo dije, si vos te ponés algo así, te escapan todos los patis. Y esto no es mentira. Juro que no es mentira. El pulpo dijo. Yo lo vi, ¿eh? Como diciendo. Ojalá. Yo lo vi. A ver, otro. A ver, otro. A ver. Analizamos los looks, ¿eh? Hermosa. Laurita Fernández. Era una sirena. De verde. Y vi yo de vuelta también. Sí, una diosa total. Sí, está bien, está bien. No me volvió de loco, la verdad, ¿no es cierto? No, a mí sí, yo la vi de espalda a revivirme pajera, pero no. No, no, está bien, está bien. Estaba preciosa. Siempre sólida. Perdón, es incómodo esto. Sentí que se te escapan las tetas todo el tiempo, tenés que estar medio acomodándote. Segura de tener cinta bifácica. Ah, te pegás. ¿Cómo te la despegás después de la teta? Perdón, las chicas, ¿cuánto tiempo antes es? Porque Flor dice, Flor se ocupó dos días antes. Para mí ocuparse dos días antes es ocuparse con tiempo de un evento así. Sí, es como yo así estudiaba para los exámenes. Claro. Entonces, digo, las mujeres, de verdad, de la ignorancia total. ¿Cuánto tiempo antes empezás a laburar una situación como estas? Yo no sé, depende. O sea, creo que todo depende de si te agarra con tiempo, si no sé. Se tiene ganas de darlo todo, se tiene ganas de... Yo para este particularmente me ocupé. O sea, con tiempo... ¿Sí? Con tiempo le dije a los chicos, a Claudia, que me armen el vestido. ¿Cuánto es tiempo? ¿Una semana? ¿Dos semanas? No, dos semanas. Si te armaron un vestido de cero, necesitás tiempo. Sí. Está bien. Después ese vestido, perdón, porque... ¿Se devuelve o te lo quedás? No, se devuelve. ¿Ah, se devuelve? Sí. Es que ya está, viste que lo quemaste. Yo me lo quiero quedar, lo mío. ¿Y bueno? Sí. No sé, pero no, no. Si en Ginebra hablaste de préstamos... No, no. Lo compro, pero me encantó. Ah, si lo compraste. No, no, pero voy más a lo conceptual, tipo... No, no lo querés comprar, no sea careta. No, no, yo quiero que me lo den, pero si no lo compro porque me encantó, pero a lo que voy es... ¿Puedo volver a usar eso o no? Obvio. Sí, obvio, pero bueno, no es lo mismo que un vestido de fiesta transparente con brillos. Claro, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, pero bueno, está bien. Obvio. A ver, ¿otro? A ver. Y... Marcelo. Marcelo, todo de negro. Tiene una... Para, perdón, ¿tenía camisa o tiene un cuello como? Creo que tiene moño, creo que tiene camisa y moño. Optó por moño. Sí, 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 moño, moño. ¿Cuál es la diferencia entre smoking y traje? ¿Me explican? El smoking me lo explicó Ariel el otro día porque me trajo un smoking para probarme. El smoking, la solapa termina en punta para arriba. Ah, no se ve ahí, ¿no? Y el traje, la solapa es más larga y para abajo. Me gusta mucho cómo está vestido porque está tipo sobrio y fino. Sí, sólido, sólido. Con su altura y todo le queda todo bien. Es que bueno, la percha es muy importante. Otro que... Yo soy un tampón. Otro que con 63 años tiene un físico... ¿Cuánto qué? 63. Está... Zarpado. Y la verdad que zarpado, ¿eh? Muy bien. Le regusta así el total black. Sí, y las canas le van bien también con el look. No, a Marcelo le queda siempre vestido. O sea, cuando se viste de negro le queda increíble. Me gusta mucho más que... ¿Te gusta cómo está vestido? Sí. Me gusta más que cuando... ¿Viste cuando hacía el cantante, el programa este? Como más informal, decís. Sí, me gusta más ese look que el informal. A vos siempre te gusta más igual el señoril. Sí, sí. Pasa que también a Marcelo lo tenemos muy relacionado con un traje ahí. Sí, sí. Yo creo que vuelvo a Marcelo del pelo largo, el tipo medio italiano. No, ¿y se acuerdan que hubo una época en la que estaba... Una época en la que estaba soltero que hacía el programa con remeras y... ¿Cómo se llama? ¿Cadenas? Y cadenas, no. Rosarios. Rosarios de plata. ¿Y los tatuajes? No me acuerdo. Sí, sí, sí. La idea con el pelo largo, ¿no? Esa época. No, no, no. Pelos cortos ya. La época de tequila era. La época de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La época de tequila. Esa época. Esa época. A ver otro. Bueno, acá está esta super reina que... Juanita. Es un elfo. No, no, no. Es una cosa increíble. Alta, flaquita. Hermosa. El look me parece muy bien. Esa era de Argentina. Muy hermosa. Vi mucho de esto. Es hermosa. Y es muy piola. Ah, capuchada. Es muy piola, muy simpática. Capuchada o no sé cómo se llama eso. Sí, sí, sí. No sé cómo se llama. Ah, de Black Mama. Claro, ya estaba en el evento que yo fui antes. Es verdad. Ay, canchera, pero a otro nivel. Preciosísima. Muy hermosa. Hermosa. Diosa, Diosa, mal. Una genia. Sí, pasa. Yo la vi y era altísima. Es altísima. No, no, es así. No es los tacos. Ah, no, es altísima de verdad. Es así. Es así, de hecho, no tenía mucho, ¿eh? Yo estaba teniendo pararme cerca porque, bueno, viste, la diferencia me mata. No, no, te liquida, te liquida. Bueno, la reina. Moria, puedo hacer lo que quieres. Ay, de Jean-Paul, Gartier. Chicos, hay un momento de Moria que es espectacular. Hay videos en historias de gente, por si lo quieren ver. Sí, hay videos en historias de gente. Sí, hay videos en historias de gente. Sí, hay videos en historias de gente. Mostralo, porque estaba haciendo la foto, no sé si se tardaba, ¿qué? Y Moria pidió el micrófono con el que se hablaba y empezó, loco, acá no me entra mi culo, así que me voy a acostar acá adelante de todo. Y sacó todo adelante de todo. Me dijo, yo quiero estar apaisada. Yo tengo este culo así, necesito, ¿qué? No entra más culo, ¿no? Sí, sí. Apaisada, me encantó. Y encima, en un momento, no la escuchaba y decían, a ustedes, a ustedes chiquitos, les estoy hablando. Présteme atención acá. Primero le pidió el mic. Sí, es que Moria, boludo. No, no, no. Yo me quiero hacer cargo de que yo arranqué el Moria, Moria. ¿Ah, sí? Me hago cargo, sí, sí, sí. Vos estabas ayer muy pibito de cancha. Sí, 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 lo arranqué yo. Sí, sí. Porque estaba todo muy... Sí, me gusta. Muy protocolar. Yo arranqué, el que me siguió al toque fue Nico Vázquez abajo y entre los dos empezamos con el Moria, Moria. No, yo tenía Nico ahí, entonces pensé que lo habían arrancado ellos de acá, que teníamos que... No, no, no. Lo arranqué yo, me hago cargo. Me hago cargo. Está muy protocolar y la verdad es que rompiste un poco. Me hago cargo con el grito, ¿eh? Acá está Moria, ¿eh? Ven, mirá, ¿eh? Ahí está, en ese momento. Tirate, Moria. Por favor, te lo pido. Buenísimo. ¡Vale, Moria! ¡Qué pena, reina! No, es que bueno, ya está en un nivel que es... Bueno, ya está. No, me parece que tenía ese vestido con trama, cara, que yo quería estar estirado. Y sí, no, 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 no. La que estaba un poco incómoda cuando arrancó el Moria Bueno es Valeria Maza, estaba al lado mío, ¿no? Porque yo también... ¡Guria! ¡Guria! Fusieron a la realeza y al barrio. O sea, la cara de Valeria Moreo. Yo arranqué, ¡Guria! ¡Guria! Y Valeria estaba así. Sí, sí. Bueno. Ya son decibeles muy altos para sus oídos. Claro, claro, claro. Total, el visto es la todo bajo. Sí, sí, sí. Yo estaba a los gritos. No, no, tenía una luz así, ella. La princesa y el vagabundo. Sí, sí, mal. La inamoria reinó todo total. A ver, próximo. A ver. La gente está cebada, ¿eh? Somos 74.000 en YouTube y 3.600... Olvidate que esto varía en un programa, va a ser un programa de moda, ¿eh? A ver, sigamos. La música es buenísima. Sí, la música no sé si es una película por cel del verano. O mirá, subí, 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 subí. A ver, con... Eran dos tipos, él iban a la playa. Con Jorge por cel. Y Olmedo. Emilio Dicci. Bien. Juario con un look polémico que es banco. Le quedaba muy bien. Para mí estaba muy hermosa. No estoy entendiendo, ¿el verde es el verde o es una luz que se refleja? No, era verde. ¿Y la parte de abajo no es verde? Sí, era metalizado. Era como un plateado metalizado verdoso y siento que queda muy bien con ese pelo naranjoso que tiene ella. Me encanta. Y me gusta el look del peinado con las gafas. Para mí estaba muy linda. Fiel a su estilo, ¿eh? Me gusta mucho cuando las mujeres se ponen el pelito como aplastadito y así. Bueno... ¡Eee! ¡Ué! ¡Un paquillo! ¡Así, así se va! ¡Un paquillo! ¡Muy paquillo! Pero me gusta haciendo que me gusta el pelito así. Todo paquín con un pelo con gel. Cuando se lo ponen con gel. No, cuando Cate también se lo hace me gusta. Como que le quedan las caritas ahí. Acá te lo quedan muy bien. ¿Cuál es el peinado ese? Así como aplastadito. Naty Cota también. A mí ese no me gusta. ¿No? A mí ese no. Perdón, perdón. Está bien, está bien. Yo cuando tenía el pelo corto... ¿Vos estás criticando a Juario? Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿No ibas a tirar flores para todos, pelotudo? Es fiel a su estilo, pero... Vos preferís mal los mechónzupis. Yo prefiero eso, sí. Yo cuando tenía el pelo corto me lo peinaba mucho wet, pero no así, sino tipo para atrás. ¿Qué es? ¿Cómo el de las fotos? ¿No te peinaba Mauro mal este brito? Siempre. Ah, entendí. Me peinaba wet. Sí, wet mojado. Wet es ese estilo, claro. Soy un boludo. Che, perdón, porque me llega un mensaje de Gaspar Vidar y me dice... ¡No! Tengo el look de Nachito. Me dice, mirá, por tu clica me pulpo. Mirá, me dice Gaspar, me dice, tengo el look de Nachito. Y para que veas que es verdad, mirá Gaspar. Y abajo dice... Mirá, el traje de Nachito. ¿Ves qué dice? Pero Mandolet, está parecido. ¿Cuántos celos, no es cierto? Acá todos opinamos. No, todavía hay más como en Comerano, en Comerano. Igual estoy muy... La verdad, estoy muy contento con el look, llegué, que me lo armó Cate y le digo, Cate, la rompiste. Con esta te vino y se me acercó, tipo Nachito, qué cool, qué cool. ¿Cate te dijo? No, Cate me lo armó y yo llegué. Ah, pensé que ella te lo armó y fue y te dijo Nachito, qué cool que estás. No, digo, Cate, Cate te felicito porque me halagaron mucho, mal. Bueno, acá otra reina de los eventos, siempre está reinísima y la mamá. Pará, la cenicienta. Este programa ama a Flor de la V. La dama y la bella y la bella. ¿Cuándo viene Flor de la V de Conductora Invitada? No sé, le escribí hace poco por WhatsApp, no me leyó, pero bueno. Le escribo. Quiero que venga Flor de la V de Conductora Invitada, chicos. Che, muy la bella y la bestia, igual te diría, ¿o no? Muy, no, no. O sea, siempre se siente bien, otra que siempre está impecable, muy lujo, diciendo que es muy capa y nada. Este programa ama a Flor de la V. ¿Cómo el musical? ¡Qué maga sin raro este! ¿Pero la de panadería? ¡Oh! ¿Cómo era? Ahí viene el panadero como siempre. Esto existe, ¿verdad? Su mismo pan viene a vender. Las mañanas siempre igual. Desde el día en que llegué a ese rústico lugar. Buenos días, bella. Buenos días, señor. ¿Cómo están? Seguimos analizando looks, después de este momento comedia musical. El Diego Leuco, todo negro. Total Black. Está muy bien. Total Black, para mí, hay algo que el monito ya fue. No. No, le quedó muy bien. Se quedó muy bien. ¿El Niomo fue? El Niomo, a mí no me gusta tanto el Niomo. Y el traje que tenía era… Está muy fino, pero… Si te pones esto es todo Black, no deberías… Perdón, Diego, te quiero mucho. ¿El botón negro? Eh, está bien. Ah, un detalle, un detalle. Bueno, yo soy hilo fino yo. Pasa que bueno, es fiel a su estilo. ¡Oh, estaba pesado! ¿Qué tiene que ver con su estilo, el botón Black? No, pará, perdón. Estaba muy cool. A mí el monito no es algo que me gusta, pero estaba fino. Y él y Diego muy suelto en estos eventos, ¿eh? Eh, bueno, bueno, Diego. Muy suelto. Como pece en el agua. Diego lo curte. Como pece en el agua, mal, mal, mal. Diego lo curte. Ah, la gente que me chas pone que les copa esta solapa. Está muy sagaz. ¿Qué solapa? Ah, brillante. Ah, brillante. Y en un momento le digo, qué buen traje, ¿de dónde es? Y me abre así, una marca. Ah, te tiró eso. No, 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 porque estábamos hablando y le digo… Con la etiqueta del precio, ¿no? Y le digo, che, esto no habla castellano. Ah, muy bueno. Efectivamente no. Bien, bien, bien. Bueno, acá, para mí… ¡Oh! Esta dopla, fiel a su estilo. ¡Ve, ve, ve! Esta fue muy criticada en el posteo de gente por la gente. La gente critica todo lo cual. No, la gente es un estallo como… La gente directamente bardea. Igual, perdón, fiel a su estilo. O sea, no puede ir de otra manera que no sea completamente tipo… Para mi gusto. Es la auténtica Luciana Salazar, chicos. Sí, o sea, ¿saben qué? Eso es lo que me hace ruido un poco. Muy bien bola, ¿no? Demasiado con la nena, ¿entendés? Es como que hay algo ahí que me choca. Pero tal vez no tiene nada que ver lo que estoy diciendo. No, no, no. Bueno, es verdad que fiel a su… O sea, en todos los eventos me parece que Luli siempre va así. La verdad que tiene un lomazo. O sea, yo te hubiese hecho luego lo mostraría… ¿Sabés qué genera? Que no podés parar de mirarla. O sea, la verdad que yo la remiré. Y rojo encima. Sí, encima rojo. No, y lo llamaba mucha atención. ¿Qué es la hija? Matilda. Matilda. No, no, no. Divina. No, no. Es una mujer. Sí, sí, sí. Y en el composé de la foto la pusieron, se está al lado de Santi Maratéa que está con la revista independiente. Entonces parecía una familia. Exactamente. A mí no puede decir eso. Bien, bien. Sí, sí, pero no. Y Matilda, bueno, fiel a su estilo. Sí, fiel a su estilo. Divina. Era lo único. Ese es un comentario. El comentarista de moda fiel a su estilo. Bueno, acá… Pato Bullrich. Tímida. Tímida Pato Bullrich. ¿Pato Bullrich? Pati. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Bueno, un personaje de año fue. Casi, tú fue candidata presienta. No, no. Claramente fue un personaje de año. Pero estaba como… Sí. ¿Por acá está bien? A mí me saludó Pato. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue el chiste que había hecho? De arriba agarró el brazo. ¿Seguro? No, porque… ¿Te levantó? ¿Querés decir que te levantó Pato Bullrich? No, no, venía encima. ¿Por qué? ¿Por qué? No, iba caminando y no sé si casi se cae o algo. No sé qué pasó, pero viste cuando te agarran como para… Te sostuvo. Claro. Sí. Se siguió caminando, nada. Estaba de rosa pastel, ponelo, ponelo, ponelo. Bueno, cromo ahí. Hay un gran conductor de tele al que se le hizo creer que iba a ir Milei y que estaba sentado al lado de él en la etapa. Y no se lo tomó. Gracias a la situación. Si tuviese que ponerle una palabra a este look, Nacho, ¿sería correcta? Sí. O sea… Correcta, 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 correcta. Sí, está bien. Para mí, no tendría que haber ido. ¿No? ¿Pero por qué? Bueno, yo no lo aguanto. Yo no lo aguanto. Ah, con Flor no las cruzamos. Con Flor no las cruzamos en un momento, nos cruzamos en la escalera. ¿Cómo andás, Patricia? Su y yo. Pasé, pasé, pasé. ¿Te dijo la rica? No. Pero yo fui educado, yo fui educado. Sí, está bien, está bien. Hola, Patricia. Bien, fiel es su estilo, Pato, ¿eh? Sí, sí. A ver, pasá otro. Pero es muy tímida, muy tímida. Bueno, acá está Nico Vázquez, acá está. La creación de Nacho. Sí, pero no es… No, Nacho era una manga corta. El mío era más ancho, mi camisa era manga corta y más crop. Él tiene corbata de cuero también. Me gusta igual, ¿eh? Compartimos cuero, pero es de la distinta look. Se la jugó, Nico, porque hizo algo distinto. Igual me gusta, me copa. Está cool también, le queda muy bien. Sí, está bien, está bien. Muy bien, me gustan los borsegos. A ver, no los veo, los borsegos. Ahí. Ah, bien, bien, bien. ¿También de ginebra era él? Sí, todo, todo, todo. Me gusta. Me encanta. Che, gracias a ti, a ver que me perdí de ver Tutsi. Me recordé. ¿Qué pasó? Se perdió de ver Tutsi. Ah, qué lástima, Pulpo. Mirando Tutsi. Qué lástima, Pulpo. ¡Qué lástima, Pulpo! Acaba de Julián, acá de Julián Tutsi. Acaba de Julián Tutsi. Está jugando Tutsi, te lo juro. Duplicala tu celular y ponelo, Valentina. No, no, duplica. ¿Qué está buscando entrada para Tutsi? Quiero decir algo, cuando me lo juzgué a Nico. Julio dijo, qué lástima, porque vio que no estaba más. Yo voy a decir algo y en esto te voy a apoyar, compañeros, y como antes te dejé expuesto con Mami, yo cuando lo vi a Nico Vázquez y lo saludé, pensé, la puta madre, seguro Tutsi ya terminó y no la vi. ¿Y terminó? Y terminó nomás. Pero pará, por ahí vuelve. Sí, vuelve, vuelve. Sí, vuelve, vuelve. Terminó esta temporada. Ah, bien, bien, bien. Bueno, vamos a ir. Me mató el comentario. ¿Sigo? ¿Sigo? A ver, sí. ¿Quién viene? Bueno, pato de nuevo, perdón, acá. Pampa. Pampaita. Ay, por favor. Por Dios. Siempre impecable. No, no, enamorada. Enamorada. No, es, es. Enamorada. ¿Está combinada con el evento? No, con el evento de buena manera. Muy fina, muy fina. Muy fina. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mirando yo, que no me la cruz, que soy boluda. Al lado de los flores, al lado de los flores. Al lado de los flores, al lado de los flores. No puede ser tan hermosa. Tengo chance, culpa. Guau. Pará, ¿podemos ver sus zapatos? ¿Se ven? No, no se ven. ¿Se cuidan los nenes? Oh, por Dios. ¿Qué dijo? No, que por ahí necesita alguien que le cuide a los nenes. Digo, porque los nenes deben mirar el programa. Entonces, vienen a Chito, al baño, al baño, al baño, al baño, al baño, al baño, al baño. Cuidate, por ahí es por eso, digo. Te están boludeando mucho. Te están molendo, ¿eh? Después cuando yo boludeo me matan, pero yo igual la recibo. Ok. ¿No tengo chances con ella? Intentá. ¿Estás casada? Sí. Vos también. Hay rumores de que están separados. Yo también. Vos también. No, es muy hermosa. Yo leí en Twitter, ¿es mentira? Ah, no sé. No, si ayer vi cuando la vino a buscar a García García Moni. García García. ¿Cómo se llama de nombre Roberto? Te digo, sería la pareja menos esperada del ambiente. Nacho y Pampita. Es como que de repente… Pero somos unos levels mal, ¿eh? Qué pingüincho te da. Me vuelvo un héroe. Un héroe. Un objeto de deseo. Un héroe. Un saludo al marido, ¿eh? Gael García. Gael García Moritano. Beso, beso. A ver, Dios. A ver, ¿qué más? Ah, muy lindo. Marto Morales. Marto Morales. Qué pido acopada, ¿eh? Cómo la quiero. Qué pido adivina. Nos valíamos todos, Bartu. Es la mini flor. Me encanta. Sí, hermosa. La requiero. Y si es que son… A ver, hacerme zoom. Hacerme zoom. Son como mini cadenitas que le cuelgan. Cadenitas. Sí. Yo en un momento le dije… Siento que se arruinan. Mirá, le dije así. Y después me sentí… Qué raro pidiéndole. Sí, porque vos estás mirando. Y le dije, pero está Marto Morales, cara. Sí, 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 sí. Vos estabas, ¿viste? ¿Cómo estás desbloqueando unos recuerdos? Sí, fue raro. Porque viene y me agarró la fe. Yo le digo, vos también estás muy linda. No sé qué. Es como que me haces así. Y me hizo así. Y yo dije… Está bien. De afuera, Nacho, ¿vos mirando las tetas? No, no, no es las tetas, no. Pero vos se lo hicieron. Quería ver como que se mueveían las cadenitas nada más. Me quedé como… A ver, baila para mí, viste, tipo. Baila, baila. Hermosa. Pero no, no, adivina, adivina. Bueno, acá. Opa, 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 opa. Sí, saliste muy bien en la foto. Yo no sentí que salí tan bien, pero siento que… ¿Qué te busiste en los pies? Unos Dr. Martins. Se nota que te quedas un poco largo. Sí, no, me pisaba el pantalón. Ah, no, qué tierno. ¿Por qué se va? Me pisaba el pantalón. Pero no se ve por el grafo. Ah, bueno, me decís uno. Algo pasa con el pantalón. Tenés mi foto, que salta la copia. No, pero me copa. Mensajería del 0800. A ver ahí. A ver. No. Fiel a su estilo, no. A ver, no estoy solo. Me mata la música. La música es bárbara. Amigos, somos 75.700 en YouTube y 3.700 en Twitch. Nadie dice moda, empieza a partir del lunes. No, pulpa, no puede ser que mi foto, es la única que no ande. Son las 11 y 33. Es mi peor karma, entiendes. Es mi karma. Nacho. No puedo creer. No. Bueno, fiel a su estilo. No, no, no. Para pelear y conectar. Fiel a su estilo. Todo negro. Bueno, está bien. Ya está. A ver ahí. A ver. ¿No? Bueno, pasemos la de Nacho. A ver, sigamos. No, pero no sé por qué. Lo peor que le puede pasar, Nacho. Lo peor mal. Lo peor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar. Bueno, todos ya lo vieron, Nacho. Pasemos. Habremos de mi look. A ver ahí. Ahí, ahí, ahí. Saliste bien. Es el mejor de la lista. Sí, saliste bien. Nunca usé algo así. Saliste piola, ¿eh? Nunca usé algo así. ¿Sacá el grafunto? Que a ver, puto. El tema, me pisaba. Me pisaba los pantalones. Que no me lo larguito. Mi abuela te hubiera dicho, ¿por qué no me lo mandás? Que te hago el dobladillo. Fumo, estacioné a una cuadra y media y llovía. Así fui al evento, ¿eh? Con la lluvia. Con la cola. Una entrada muy fiel a tu estilo. Sí. No, pero siento que si me gustó, ¿cómo está vestido? Bien, bien. ¿Digo? Sí. A ver. Próximo. Vayan a comentar en el posteo de gente que me pusieron con morietos. Bueno, Guillermo, ¿qué le vamos a decir a Guillermo? No, un potro. Impecable. Fiel a su estilo. Llegó temprano y se fue temprano, ¿no? Sí, sí. Ay, re elegante. Qué facha, loco. Qué capo. Qué capo, Guillermo. Sí, sí. Bueno, acá dieron la nota absolutamente. No, lo que está y regolos. Lo fui a felicitar. Espectacular. Si no vieron Tonto y Retonto, en la película Tonto y Retonto, cuando los chabones encuentran un montón de plata y se la empiezan a gastar, se quieren vestir muy cool y van a comprarse tu traje los dos. No, 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 es increíble. Muy bueno. Che, y aparte, ¿se lo habrán mandado a hacer? O sea, está muy espectacular. Está muy bien hecho. Está calidoso eso. Está replicado igual que en la película. A mí me llevaron a hacer una foto muy bizarra con ellos dos, con Nati, con Momo, en la que... No, Grego no estaba. En la que Cris Belli era el fotógrafo, no la estaba encontrando la foto. Y yo estaba tentadísimo porque el chabón nos paraba a los 4 o 5. Sacaba... Le piden que salga así como por afuera agarrando... Entonces yo me empecé a atentar mal. Y Cris, le digo, Cris, ¿salió bien la foto? No, 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 cambio. Y empezaba a cambiarnos de lugar y no la encontraba la foto. No la encontraba. Entonces, bueno, algo mal estaremos haciendo. Pero después cuando la vimos quedó buena. Yo la subía a mis historias. Pero era muy bizarro. Nada, unos capos. Y los colores, llamaba mucho la atención. Bueno, sigo. Bien. Bueno, Garazzi... ¡No lo vi! Lo vimos cuando llegó. Sí, lo vimos cuando llegó, pero me parece que no hizo la foto cuando estaba grupal, ¿no? Es que yo llegué un poquito después. Y capaz se sacó la foto antes. Exacto. Pero cuando llegamos llegó. Sí, entró con nosotros. Entró con nosotros, pero después no lo vi cuando estábamos todos. Yo llegué un poquito después, por eso no lo vimos. Llegamos fuerte. ¿Sigo? Sí. Cami Holmes. Cami Holmes. Muy idiosa. Nunca la había visto en persona. La verdad que es muy bien la persona. Muy idiosa y me parece muy hot. Es hot. Esta parte que le baja acá. Ah, sí. Bueno. ¿Qué, boludo? ¿Te ponché, boludo? Le baja acá, muy hot. ¿Te ponché, boludo? Lo poneme acá, mi hijo. No, no. A ver, dale. Le baja acá, ¿ves? Se le dio un poco de amor. Boludo, me decís que te ponché, ¿no? Te ponché. Vale. Esta parte que te baja acá. No me ponés la foto antes de ver que te iba a mostrar la buzarna cuando quiero meter acá, mi hijo. Está bien, está bien. Muy fiel a su estilo ella. Sí, sí, no, muy linda. Nunca la había visto en persona. Estaba sexy, la verdad. Muy linda personalmente. El pelotudo. Lo único que sabe comentar es muy fiel a su estilo. Sí. Pero, boludo, no es fiel a su estilo. No se la juega. Angel. Ángel de origen. Oye, che, cómo tiró trompa, Angel. Ángel me hizo reír mucho en un momento. Ángel estaba sentado en un momento al lado de Diego Leuco y viene alguien de la revista y lo cambia de lugar y lo pone justo abajo mío. Claro, no se hablaron el que lo cambió de lugar con el del micrófono que estaba ordenando. Entonces, en un momento le quiso tirar un comentario como gracioso. Ángel dijo, bueno, Ángel se cambió de lugar. Y Ángel lo habían cambiado de lugar. Y Ángel agarro y le dijo. No. Es medio Charlie García de la farándula. ¿Qué hizo? Es medio Charlie García de la farándula. Lo cambiaron de lugar ahí en la revista y le dijo, Ángel, por favor, dos lugares para allá. Todo se sienta ahí. Y el del micrófono un momento dice, Ángel, bueno, Ángel Lebrito se nos cambió de lugar. Y Ángel agarro y le hizo. Se eno, amor. Hamos los momentos bizarros. Lo mandaste a la mierda. Y si ellos me cambiaron. Dice, qué sé yo, acá nadie entiende nada. No le importa nada. Cuando me estaba yendo, estaba con Santi Korovski. Entonces me... Santi Korovski también era muy gracioso. Sí, me lo crucé. Y me dice, che, ahí dan unos regalitos. ¿Vamos a buscarlo? Entonces nos acercamos. Medio docena de vaso. ¿De Wolf? Ay, al pulpo no le dieron. No importa. Medio docena de vaso. Porque ahora que yo me fui con el pulpo, me dieron a mí y el pulpo se dio como... De Wolf. Eran de Wolf. Ya está, sí, Marmel Lento. Entonces Santi me dice, che, vamos a buscar los regalitos. Sí, obvio. Me acerco y la mina dice, mommy, toma. Entonces Santi dice, perdón. No, no es para los personajes del año. Pero Santi no estaba. Sí, o sea... Santi estaba en la foto. Santi es personaje del año. Santi es personaje del año. Y no le dio. Pero la mina se ve que no la conocía. Y yo agarré y le dije, pero él es personaje del año. Ah, es personaje. Pero Santi y vos también. Yo lié. No sé, estamos oyendo. Es que él es como fuiste de actitud. Sí. Sí, muy bien. Buen regalo de Wolf. Bien, 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 bien. Buen regalo, buen regalo. Sí. Dillon estaba... Muy pasacita. Sí, mal, obvio. Tenía una campera. No sé si esa era la de golf o después tenía otra. No, ya, 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 ya. Buenísima. En un momento me dijo, es la mejor noche de mi vida, me dijo Dillon. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se estaba divirtiendo mucho. Muy capo. Es un capo. Muy crack. Sí, 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 yo lo banco mal. ¿Qué más? Sí. Bueno, Nati, ¿quís? Nati, pero esta es la foto de dónde? Esta es de Mauro Max Ebrito. Tenía el pelito como me gusta a mí. Está hermosa. Sí, estaba muy linda, Nati. Fiel a su estilo, Nati, siempre. Bueno, la Reini, Sofía Gónez. Reini, Sofía Gónez. Mirá, yo no la crucé tampoco. La vi de lejos. Está como Rockstar, ¿no? La quería saludar, pero sí, me parece muy Potter también. Me gusta mucho el vestido. No la crucé ahí, pero me mostró el vestido antes, nos mostramos todas ahí con los celos y hermoso, me encantó el vestido. Ella es muy alfaena. Ella va siempre alfaena. ¿Podemos ver su vestido? ¿Ella? Sí, de hecho estaba ahí. Su vestido no, boludo, perdón, en los zapatos. A ver. A ver. Ahí está. Ah, linda. Cancelos. Sí. ¿Cuándo se hizo conocida ella? Porque de repente la veo a todos lados. Siempre le fue muy bien como modelo, pero ahora empezó. Ah, ¿es modelo? Modelo, sí, influencer que hace fotos para marcas, claro. Ah, mirá. Y después ahora empezó ya con su personaje en TikTok, no sé, en las redes. Sí, sí, sí. La Reini. Me cae muy bien. Bueno, acá Cande Morfese. Cande, ahí está. Me gustó, estaba como medio tanguera. Estaba preciosa. El pelo atado, los labios rojos, me gustó, estaba linda, linda. Sí, bueno, fiel a su estilo, ¿no? Anabel Sánchez me... Bueno, fiel a su estilo. Otro que está fiel a su estilo. Le dije, viste con la del rojo, no puedo creer. Y si me invitaron por eso, dijo. Está bien. Porque si era así. Tiene un punto. Me invitaron por lo independiente, va con la del rojo. Igual me encanta él, siempre cae así chill. ¿Cómo? Se resolvió eso, no sé. No estoy en condiciones de opinar, porque no sé. Yo tampoco, pero no sé. Pero no... Bueno, no está con la camiseta. Pero independiente le está yendo bien con Carlitos TV, qué sé yo. Bueno. Ay, mi carrera la... Mi carrera. La vida es en las historias de Grego. ¿No entendió? ¿Podemos hacer un zoom en el pelo? Yo la vi de lejos en la pantalla, tampoco la crucé. Ella tiene el pelo corto. Ah. Entonces eso es un aplique, pero que se lo pone con una cosa... Es como... Yo la vi bastante. Ah, como un ganchito. Es como una referencia de tendencia, claro. Ah, como un pelo invisible. Y tenía acá toda una situación en la cara, y estaba Fabi Cantillo al lado de ella. Ella es muy linda. Ay, no la vi a Fabi Cantillo. En la tapa estaban los tres. El que hizo de Fito, ella y Fabi Cantillo. Ay, no la vi a Fabi. Ella es una diosa. Qué linda que ya tres fuimos un evento con Nacho y estaba... Ay, sí, muy linda. Mal. Es súper hermosa. Mal. Bueno, sigo. Bueno, la reina Pampa de nuevo. Acá... Santi Talledo. Ay, Dios, campita hermosa. Che, ahí me escribió un chavo... O Bren me dice... Hola, Anchita, acabo del programa de ayer que cumplen tres años al aire, y yo era una de las nueve personas que estaba conectada... ¿Cómo se llama? Bren Juncos. Bren Juncos. Bren Juncos, Soria. Gracias, Bren, David. De esas nueve que estaba con vos. Te quiero mucho, gracias por bancar del minuto más que cero. Sí. Me das uno. Sí. Voy. A ver. Bueno, acá está Miguelite. Miguelite Santi con un look que solo él se puede poner, ¿eh? Sí, polémico. Porque ir así, la verdad que es... Estaba... No era blanco, perdón, es medio color cremita. Sí, color blanca. Con la mera blanca. Me gusta porque fue con un peinado distinto, también, muy fiel a su estilo. Porque él lo llamaron, a él lo convocaron por Atav, en realidad, entonces como que fue medio... Medio Atavesco. Medio Atavesco. Mirá, claro, no había pensado que lo llamaba por Atav, claro. Pero, ¿cómo es la movida? Entonces nosotros... Yo tendría que ir con un micrófono de streaming. Nosotros tendríamos que haber ido fiel a nuestro estilo. Yo si hubiese ido vestida así, me hubiese sentido más cómoda de cómo estaba haciendo. Sí, pero te juro que no. No. No me gustan mucho las botas. ¿Está mal? Estefi Demmer. No, para mí, no sé, me la crucé, me parece divina ella. Pero, no, estás en particular, no me gustan mucho las botas en general. Ah, mirá. Y estas... No, bueno, pasa que bueno, con Estefi... A mí me gustó que tengo un look medio así, medio trasherín. O sea, como, bueno, no sé si es trash. Bueno, pero es distinto, amigo, no se puso... Sí, es distinto. Es distinto, está de corto, estaba sexy. Bueno, fiel a su estilo, ¿no? Es como, o sea, la ves a Estefi y dices... Siento que igual ella es re tranqui, viste ahí como... Bueno, y se puso algo, no se puso algo tan suave para mí ahí, de plateado, cosito. Eso me gustó. Sí. Sorprendió. Sorprendió. ¿Sigo? Sí. Flor Peña. Flor Peña, no la vi... Ah, porque fue temprano con Franchella. Bueno, Flor con el corset ahí es muy... Siempre sexy. Muy fiel a su estilo, o sea, arriba del vestido... No, siempre sexy. Eso es un corset, perdón. Sí. Un corset, sí, ahí. Divino. Medio de cuero, de látex, ¿no? Bien. Otra. Muy idiosa. Sí, muy bueno. ¿Qué pasó? Ay, me encantó el outfit de ella. Es que viene más ojo. Me encanta. Es que es buena outfit. Finísima. Mal. Me encanta. Finísima. Me parece cariñerísima. No se ve. De las mejores vestidas para mí, ¿eh? Sí. Copa mucho. Uy, 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 lo que dijo Flor, ¿eh? Ojo. Uy, 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 uy. Atentos, atentos. No, es que le queda muy bien. Dios mío. Sí, y es muy linda ella. Y se la ve muy cómoda también, ¿viste? Estoy de acuerdo con lo que decís, ¿eh? ¿Viste? Muy fina, mal. Ey, Karina, de este lado. Lizzy, la reina que viene hoy. Lizzy viene en un ratito, ¿eh? Ya llega. No la vi. No la vi tampoco. ¿En serio? Lizzy estaba abajo mío, al lado. No la vi. Estaba hermosa. ¿Cómo pa' el pelo? Sí, está. Sí, 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 sí. No puedo mirar tanto el vestido porque no se ve tanto de frente. Ah, pero está cool. No, pero se puede decir que es fiel a su estilo el vestido y que tiene negro. Sí, todo grandote el vestido volado ahí. ¿Eso qué es tulle? ¿Eso qué es? Como una gaza, ¿no? Sí, una gaza. ¿Sigo? Sí. ¿Nacho de GH? A ver. Lindo. Le dije que me gustó eso que tenía acá. ¿Qué tenía? Como una cosita. ¿Es una corbata o es? Es una corbata, pero tiene, sí, esa hebillita ahí. ¿Y los lentes? Yo me los hubiese puesto. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que por ahí lo tenía porches por ahí. Está muy bien el outfit, me gusta. Sí. Bien. Y Juli Poggio. Juli Poggio, con un vestido blanco largo. Sí, me gustó más Juli cuando se sacó ese vestido y se puso... ¿Es que hubo dos cambios? ¿Qué? ¿Hubo dos cambios? Sí, tuvo dos cambios. No, la damos. Se sacó ese vestido y se puso como si fuese un blazer corto, como... Che, falta Flor, no la vimos a Flor. No, pero tengo la captura de Flor, a ver. Y Nico tampoco, ¿no? Claro, y Nico. Y Nico no estás en ninguna página. Nico está, subió él un... Mejor. Ay, no, si alguien tiene una foto mía. Nico subió él, por fin. Sí, 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 pará, pará. Banqueme un segundo. Pará, en el posteo de gente están todas las otras... Hay más gente también. Sí, sí, sí. Tipo Polino, por ejemplo. A ver. Paren, acá está. Y Anabella... Ay, no, Sánchez. Anabella Sánchez nunca la había visto. Mi mamá me parece muy pota. ¿Querés que la busque yo? No, 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 no. Anabella Sánchez. Dos minutos. Sí, no. Ay, qué cuerpo que tiene. Me gusta. ¿Me bancan? Un segundo. A ver, pasá... Si no, yo te puedo pasar un videíti. En el Instagram de gente está todo también, ¿eh? O una fotíti. Acá el pulpo me mandó una cosa para que hagamos a Nati. Sí. A ver, dale. Mira, Nati. Ahí está el video de Nati. Me gusta. Hermosa, Nati. Bueno, Nati, toda negro. Ellos hicieron azul, ¿no? Bueno, como el año pasado que se tenía una manga así y una manga no. Sí, me gusta. Bueno, viste, fiel a su estilo. Me recuerdo de tu vestido el año pasado, era increíble. El que tenía guantes. Es pesadísimo, amiga, así. Sí, increíble. Porque tenía muchas piernas. Acá está Flor, chú. A ver. ¿Cuántes cómo? Flor estaba muy fiel a su estilo también. ¿Alguien puede después poner abajo en los comentarios cuántas veces dijo fiel a su estilo? Por favor. Te regalamos algo, no sé qué, pero algo te regalamos. Te digo en las páginas de looks, no estás, Nico, ¿eh? Bueno, mejor, porque ahí te liquidan, viste. Te liquidan, te liquidan. No, pero estás muy dente, Nico, está para que aparezcas. Está sólido. ¿Viste con la camisa celeste o no? Sí. Reina. Sí. Me encanta. Hermosa. Fiel a ella. Eso era todo transparente, perdón. ¿Qué tipo de bombachas usan esas cosas? Esas que no tienen costura y que son transparentes. Primero me puse una y me hizo avivar Laurita, porque Laurita también estaba con Mauro peinándose. Y me dice algo de la bombacha. O sea, yo me había comprado una y me quedaba muy clarita, entonces se veía mucho. Así que me cambié la bombacha con el vestido puesto ahí en la peluquería y me puse otra como más oscurela y que quedaba más disimulada. ¿Y en las tetas que te pones? En un momento pensé, voy en concha y después dije, no, me bajo. ¿Y en las tetas que te pones? Nada. Nada. Ah, y... O sea... O sea, está transparente, pero tiene como... Vas a quitar todo bordado. Tiene un forro, claro. Ah, perfecto. No hay chance de que se vean las tetas. ¿Qué color era? El pelo como relajado, me encantó. Sí. Le gusta. La verdad que después... Sí, sí, está linda. Está re linda. ¿Qué color es relajada? ¿Qué color era? ¿Medio celestito? Medio, sí, como plateadito, ¿no? Los trompetitas me matan. Pero a mí saben que no me gusta para nada como me queda el plateado en los ojos. Siento que me queda muy mal. Entonces traté de pintarme como de otro colorcito. Bien. Con unos brilitos. Bueno, acá vamos a ver el post de Nico. Estás repotronico. Ah, fuiste con blanco. O celeste. Celeste, celeste, celeste. Estás lindo, ¿eh? Metichalol, metichalol. A ver. Saca de la pregunta que volví. Nico estaba incomodísimo. Ey, ¿podés mostrar ese video? Tengo un videíto para mostrar, amigos. Igual, ¿sabés que me di cuenta que... Mucha boquita, ¿no? Esos zapatos, cuando me bajo del auto me liquidan. Una vez que entro en calor, ya después en la fiesta estaba bien, viste, estaba bailando, estaba bien. Ah, ya, que te apretan. Sí, el problema es cuando estoy sin caminar un rato, después se vuelven a ser, viste, duros. Mucha... Metiste carita. Eh... ¿Qué pasa? Que bueno, qué sé yo, no sé. Sí, tiraste un ojito. Sí, tiraste una boquita, un ojito medio bajo y de arte. Me mandé. Y subí al posteo... Valen, ¿se la podés likear? A cara de perro. Sí, sí, lo subí ahí de una, viste, qué sé yo. ¿Y la segunda? Con Keper. Con Keper. Está barrada la luz para las fotos. No hay look de Keper en las páginas. No hay look de Keper. Pero estaba muy bien lookado, eh. No sacó foto. Tengo videíto ayer un poquito. Che, Rollaz, eh, Rollaz, eh, es el traje mío. O sea, tiran todo, el único boludo. Obvio. Está bien, la gente de razón. ¿Qué hago? Lo comparto, no sé si es tan divertido, pero logramos de hacer. A ver, compartilo. ¿Qué? Voy, pulpo. En momentos vamos a tener un blog igual, de paso al escena. Ah, cierto. Ah, sí, quiero ver eso. Del sajo. Y tenemos a Bueluzu hoy también, eh, que es una Bueluzu muy buena. Me di cuenta que soy amigo de alguien de la farándula. ¿De quién? De Janina Latorre. Janina Lomá. Sí, sí, sí. Sí, nos quiere. Sí. Voy, Florie. A ver. Mirá, mirá cómo caminaba. Ah, el volumen, te costaba. Sí, sí, sí. Muy bien el volumen. No, no, puede que ahora sí pararon. Ahí estoy bien. Ay, no, chicos, tenés un frío, pero la verdad que no busqué nada. Uy, qué buen plano ese con los edificios atrás, Puerto Madero. Gracias, Nueva York. Ay, sí. Qué lindo ser color de tu vestido, amiga. Sí, sí, vos estás medio un culillo, ¿no? Y me lo filma y yo no llevé abrigo porque la verdad que no busqué nada que me combinara. Así que nos cagamos de frío. Va a llegar, dale, ve todo. Una cuadrita, a mí me pasó lo mismo, pero bueno, vale. Sí, y tampoco conseguí cartera. ¿Y sabés qué hice? Llevé un teléfono en la mano y lo puse en la cartera de Tata. Panco. Gracias, Tata, por eso. Esa es la que va. ¿Tenemos el look del pulpo? ¿Qué más tenemos? Sí, look de los chicos. ¿Qué te hacía más look por ahora? Pulpo, vos tenés una foto, Pulpo. Los de ellos. Ah, sí. Ellos se tuvieron que sacar fotos. Sí, las historias están. Claro. Voy a ver las historias de la mometa. Ya está llegando Lizzy, ¿eh? Ya está llegando. ¿El Lizzy A? Sí, que ayer Lizzy también me dijo, mañana voy a tu programa, ¿no? Sí, sí, espero. Espero que yo te haga bien. ¡Eh! Bueno. Están muy lindos. Mirá lo que son. Yo después le hice al pulpo abrocharse un botoncito más. A mí me gustaba abierto. ¿De la camisa? Sí. Para mí estaba bien. Estaba bien también. Gaspi, van con mucho ese look, traje negro, camisa blanca, la corbata. Y el Zafo fiel a su estilo. Fiel a su estilo. ¡Ey, moma! Uy, mirá cómo estaba todo ahí con gente. Uy, uy, uy. ¿Pero dónde mirabas, momi? Es mi perfil. A la cámara. Si la cámara estaba de frente. ¿Y qué pensaba? ¿A qué mirar? Es mi perfil. Ay. La falsa llegada, ¿no es cierto? Llegando. La falsa llegada. A ver. Llegando ya eran las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Un auto, muy quesito, caes. Para poner de vuelta, un trastaviceo. Mira, mira. Mira, mira, está hermoso ese video. Hoy sí, al final, al final. Al final. Verá. Y contámosle cuando entraste al salón. Cuando entré al salón me caí. Ah, y yo te sacé el gancho. Sí. Cuando entré al salón casi me caigo. Tienes cara acá de la que, en esta historia que estoy pasando ahora, la que yo acá como que la estás pasando mal. Sí. La estás pasando mal. No, y me pasó algo tremendo, que no me acordaba, para agradecer, viste, tengo que agradecer todo, creo, el bronceado, todo. Y me preguntaron, me dijeron, ¿y el clash de quiénes? Ay, le digo, me mataste en la nota. ¿Cómo me mataste? Porque no me acordaba. Y lo abro y no le había sacado la etiqueta y decía cuánto salía. Y le digo, no, no me saqué la etiqueta que la tengo que devolver. No. Como que no pertenezco a esas cosas. No, para mí es recontra mil perteneces. Eso me pasa, como que hubo un carro. Me pasa eso un poco. Bueno, ya lo vimos, el de Tati faltó. No me saqué foto. Ah, pero Tati estaba muy linda también. Estaba hermosa. Sí. No, la que estaba muy linda era Camilo Urbán. Con las polainas la rompió. Me encantó, amiga. La polainas la rompió. Delejante y brillo. De salvado, no te tenías así. Estaba con la Kena. Estaba muy linda. Le quiero agradecer al Instagram, Kena. Y el perfume de Just que tenías puesto. Era una mezcla entre chica disco y, no sé, ¿viste? Como una marca. ¿Cómo mostrar un material? Estaba comiendo, ¿cómo se llama? Lo de choclo. Una humita. La humita. Ah, comiendo la humita. Qué ternura. Un tamal. Un tamal. Qué ternura ahí. Quiero mostrar un material de Gaspar Vidal. Ah, se fue. Entra, entra. Volvé, volvé. Volvé, Gaspar. Mirá esto. Miren esto. Subile, subile. Cuando... ¿Qué? ¿Qué? Sal, pojo. Sal, pojo. ¿Qué? Miren, eh. ¿Qué? No tengo. Sal, pojo. Sal, pojo. Sal, pojo. Esto, viste, de clásico de que en la puta vida vas a estar en una habitación así. ¿Qué? ¿Qué? Olvidate. Chepala es buenísima esa bandeja, ¿eh? Cuando te invitan no sabía que existía. Buenísimo. No, no, se está llevando un jabón. Cuando te invitan a un hotel tenés que aprovecharlo. Obvio. Él estaba como juguete con chiche nuevo. Vale, te paso el look de Keper. Lo tengo acá. A ver. Luke de Keper. Sí, me parece muy cool. Me está terminando el vlog, así que en breves. Uy, eso, eso estaría buenísimo verlo. Sí, queremos verlo. Sí, quiero ver ese vlog. Luke de Keper, voy. A ver. Yo no sabía que él usaba siempre esta. Sí, y me encanta, la verdad. Me parece, está muy cool. Ya no. Me parece un poco Axel. Ah, sí, Axel. Axel Rose. Axel Rose. Axel Rose. Axel Rose. Está bien, ¿eh? Qué genio, Keper. ¿Qué tiene en el cuello? Una rosa. Una rosa. Qué raro que es. Me encanta, me sorprende. Sí. Pero siempre usa pollera, ¿eh? Me gusta. Varias veces, varias veces. Me gustaría entender, qué lástima que no le pregunte. Le podría haber preguntado, pero, ¿por qué viste tiene ese estilo? Como que es bastante particular, algo... Qué pregunta, difícil de responder igual. ¿Por qué? Lo sé. No, aparte, no sé. No, capaz existe una respuesta y una explicación, tipo, no, me gusta tal cosa, o es por tal abuelo, o es por algo. Ah, como, ¿en quién se inspira? Capaz, tipo, quiero... ¿Y por quién se inspira? Exacto, ¿entendés? Como hay algo que se mantiene, no es que el chabón lo hace ahora y ya. No, no, sí, 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 me encanta. Usa polleras escocesas y quién no sucede. De verdad que es medio reptiliano. Sí, 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 mal. Un capo, loco. Che, ¿tienen planos ustedes el fin de semana? Yo me voy hoy a Uruguay. Me voy a Uruguay hoy. ¿Vas a trabajar a Uruguay? Me voy, sí, con la polenta. Ah, mirá. Y vuelvo el domingo. Bien, bien. ¿Pero hacen la fiesta o no? Hay un festival y vamos a estar en el festival. ¿Ustedes? Yo no. Oh, estoy muy contenta. El sábado, o sea, mañana estoy de host en el camión de Sprite, en la Marcha del Orgullo, ahí celebrando la diversidad. Así que eso me tiene feliz, contenta, orgullosa. No sé, qué sé yo, realmente. Grosso, espectacular. No, no lo voy a hacer, pero cada tanto me pego unas lloraditas. Vos ya has ido a la marcha. Sí, obvio, ya he ido a la marcha, pero bueno, ¿viste? Como que me pienso antes en lo difícil que me parecía, como hacerme cargo o cuánto me avergonzaban ciertas cosas y estar ahí representando, no sé, me flasheé un montón. Qué zapado. Me parece un reorgullo, estoy re contenta, me repongo esa bandera, me re quiero arpar un lookazo, tipo, eso es lo que más me importa. ¿Quién más estaba de host con vos? ¿Eh? ¿Quién más estaba de host con vos? Había alguien más que no me acuerdo. ¿Ya tenés el look? Perdón, ahora es algo que tengo que saber. No, 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 te estoy preguntando vos. Creo que estoy yo y después sé que hay invitados, pero creo que de host estoy yo sola. Perfecto, perfecto, perfecto. Mirá, acá dice, va a haber DJs, otros influencers, van a recorrer, celebrar y la experiencia arriba del camión. Hay otros influencers, pero creo que de host estoy yo sola. Perfecto. Che, ¿y qué tenés que ir, tipo, arengando? Sí. Oh, bien. Ahora una energía tenés que tener. Estoy re contento y hasta re manija. Pero qué vas, tipo, pongas... Exacto. ¿Ya tenés el look? No sé, no. No, pero me lo están trabajando, sí, sí, sí. Estoy ahí como charlando unas cosillas. Bueno, atentos todos los que vayan al camión de Sprite. Va a estar ahí Flor. Lo vamos a ver la semana que viene, una cápsula también. Ah, bueno. Así que si la ven a Flor y quieren aparecer, nadie dice nada. Amo. Y los que quieran venir al camión, avísenme y se vienen conmigo. Y amigos también del otro lado, que me estén mirando. Bien, bien, bien. Nada, me avisan y se vienen al camión ahí, vamos a estar todo el día. No, va a estar muy bueno. Creo que desde el mediodía, desde las once y media de la mañana hasta las siete de la tarde ahí. Ah, mierda, bueno, largo. Va a estar muy bueno. Bien, 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 buena onda, buena onda. Y vamos a tener todos un blog de todo lo que fue el camión ahí con Flor de Host. Espectacular. ¿Vos, Mami, qué haces el fin de ver? Tengo una despedida de Sustelo el sábado. Ah, bien, ¿te gusta eso? Bien, de Gianni, Rossi, es una de las mejores amigas de Van Empeliceri, que otro lado de Presión Tomada. ¿Y dónde es la despedida de solteros? Primero nos vamos a una casa abandonada. Opa. ¿En dónde? Muy bien. No, por Mataderos. Bueno, justo. La casa abandonada, Mataderos. Y de ahí, muchas nunca fueron a la Breche y vamos a ir todas a la Breche. ¿Dónde? ¿El sábado? Sí, el sábado. No, ni idea. Bien, bien. Mira, va a ir, va a ir a la Breche después de una despedida de solteros. ¿Vos? Me encanta. Yo, el sábado jugaba Boca, voy a ver el partido con mi abuelo. Cambio domingo por sábado con mis abuelos este fin de semana. Uy, qué lindo un domingo. El domingo me lo voy a tomar, loco, sí. Sí, tomáselo. Lo necesito. Y hoy, ¿quién te dice que se salga, che? Un panito. ¿Un vueltín? ¿Quién te? ¿Hoy firmás los suquitos, abuelos o algo así? No, hoy nada. ¿Qué hay? ¿Qué hay esta noche? ¿Banana? No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa? Uy, Gaspi se le iluminó la cara cuando dije que salía. Ay, la veo muy... La veo muy presionada, Tata. Pero... Ah, Tati tiene un... Creo que podemos ir a la fruta noble. ¿Tati, vos salís hoy? Tati tiene un buen... A la fruta noble. Bueno. Voy a hablar con los chicos a ver qué pinta hoy. Tati está muy bien. Ahora es re locos todos. Yo tenía que poner a las pinta y tomar un vino. Bueno, es que yo tiraba eso también. Me gustaría saber qué planes tiene la gente al 11 54 74 0668 para acompañar con un vino. Porque el plan que más nos convenza se lleva a un premio de la Liga de los Enólogos. ¡Hermoso! Acá tenemos, ¿eh? ¡Qué lindo! La semana pasada vino Emi y para empezar a introducirnos en el mundo de vinos estuvo muy bueno. Así que pronto vamos a tener otra con él. ¡Bien razón! Pero 11 54 74 0668, audios con ese plan que tiene el fin de semana, de los que le vendría joya sumar un rico vino. Nos pueden contar para qué y con quién necesitas disfrutar de esta caja de vinos. Así que vamos a elegir el audio que más nos convenza y se gana esto, che. Pero yo creo que para todo, porque por el domingo que vos vas a ver el partido. No, sábado, sábado. Al sábado, perdón. Pero bueno, domingo en cambio, domingo familiar, tipo pasta, no sé qué, al mediodía. ¿Una pasta con vino? ¿Vinito? Sí, 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 va, va, va. Qué rico, unas pastas, hace mucho, ¿no? Como unas pastas calentitas, rellenas. Che, y el sábado es la fiesta de Boomer en el Sheraton, el sábado a la noche. Sí. Que ayer me dijeron que vaya, que me querían dar una suite con Entre Nosotros y Tarde de Tertulia. No. Yo no puedo ir con los nenes. ¿Cómo? ¿La misma suite todo? No, la misma suite, pero como tipo, van a la tercera con los nenes y yo no sé si puedo salir, lo llevo de la mano. Che, vamos. 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 Pero pará, el manguero es una habitación para nosotras. Le escribo a Joaco. Sí. Le escribo a Joaco. Che, miren esto. Joaco, rompete unas habitaciones. ¿Subieron algo tuyo, gente? ¿Qué subieron? Mira, a ver. ¡No! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Sí, señor! ¡Qué hermoso! Me vinieron a buscar, está grabado en el vlog. Viene el chavón y me dice, Nico, vení, tenés a hacer una slow cam. ¿Qué es una slow cam? Va a ir en cámara lenta, así que hace movimientos muy bruscos. ¿Qué querés que haga? Pará, ¿podés votar el de Dillon? ¿Qué dice el copi? ¿Qué dice el copi? ¿Y cómo está Nico? ¿Qué querés que haga? Obvio que Nico Kiatto es un personaje que ayer fue una fecha. Bueno, bueno. Pero eso es Nico. Tres años de su creación. Como que siento que a Dillon le deben haber dado la misma pauta y hizo esto, ¿ves? Claro. Igualitos. ¿Por qué querés que me ponga a boxear? Yo, boludo, si no sé boxear. Muy cool. Papita, a ver qué hizo. Pero Papita no cumplió los requisitos, que era moverte brusco. Sí, pero ella entiende perfecto lo que hay que hacer. Ella entiende todo. A mí me dijeron dos cosas. No hable que queda mal y no saltes. A ver, la Juaki. Menos mal, hiciste todo. Ay, la Juaki. Agresiva. Bravlova. Todos bien. Y morio. Ah, no, este es... Ah, Turista Balmoya también. Este... Acá robo yo. Pum, pum, planito. Bueno, vamos. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Hay una... Salgo, ¿eh? Hay audios, che. Sí, a ver. A ver quién se gana los vinos de la Liga de los Sonolos. Hola, chicos. Ayer hubo una mini discusión acá entre nosotros, no voy a decir fuera del aire. No voy a decir con quién ni nada en las oficinas del USU. Que a una persona la invitaron a tomar una cerveza y esta persona invita a tomar un vino. O sea, cambia la bebida por vino. Entiendo. Es coger. Es coger. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. Es coger. O no, que cambia, cambia un poco la etimología. Cambia el mood. La etimología de la cita. Yo siento que el vino, en plan cita, es más como... Café es friendzone. Estamos comoditos ahí, tiradí. Un café nada, un café nada. Sí, a mí me pasó que me invitaron a merendar y yo le dije... Te invitaron a tomar la leche. No, no, yo le dije, mirá, no estoy para una merienda, te invito a mi casa a tomar un vino. No, 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 no voy a sacacorcho. Uy, che, gaspita. No, gaspita, gaspita, celoso, celoso, celoso. Bueno, mi amor. ¿Quiénes fueron estas personas? Son las dos de acá. No, no, las dos, no, una de acá con alguien externo. Ah, ok, ok. Pero discutimos porque ayer hubo unas peleas sobre el tema. Mirá vos, ¿en qué horario fue eso? Cuando estamos almorzando. Ah, el mediodía. Sí. 11.54.74.06.68. A ver los planes. ¿Quién se gana los vinos de la Liga de los Cenólogos, amigos? A ver. Voy. La semana para la cual nos vendría muy bien el vino es juntarnos con mis amigas el sábado de la tarde mientras todos los novios están viendo el partido de Boca. Sí, perfecto. A tomar y charlar en paz sin hombres molestando. Un beso. Ay, sí. Perfecto. Claro, está bien. Se sacaron los pies de encima. Puede ser, puede ser, pone otro, a ver. Tengo ganas de bajarme un tubo. Hola, chicos. El plan ideal para el fin de semana para el cual nos vendría muy bien el vino es juntarnos con mis amigas el sábado de la tarde mientras todos los novios. Ya voy, ya voy. Bueno. Bueno, no te enojes con nosotros. Perdóname. Ya perdóname. Se cortó tu biche. Ahí vuelve. Bien. Necesito esa caja. Uno, porque mañana voy a mi primer marcha del orgullo con mi novia. Feliz, feliz, feliz. Y segundo, porque el lunes cumplo años. Dos razones tengo para tener esa caja conmigo. Es ella. Es ella. Pará, pará. Pará, es ella. Pará, es ella. Es mi voto para ti. Pequina lesbiana. A ver otro, a ver otro. Bueno, yo me merezco esos vinos porque me voy desde Entre Ríos a Capital sin escala por el cumple de una amiga a caerle de sorpresa. Así que, bueno, siento que esa caja de vino nos va a alegrar el festejo. Está bien, caes con la caja. Está bien, está bien, está bien, está bien. Uno más. Creo que ya está, a ver. Me voy a generar el vinito porque me acabo de enterar ayer que el lunes tengo la defensa de mi tesis. Así que me la voy a pasar el fin de semana a puro vinito con la compu preparando la defensa. No, perdón, no podés poner este pedo. Bueno, pero por ahí la motiva. No, yo se la daría a la persona que va mañana a la marcha y que el lunes es cumpleaños. Marcha y cumpleaños. Marcha y cumpleaños. Marcha y cumpleaños. Ok, marcha y cumpleaños. Marcha, cumpleaños y diversidad. Y si vos también querés tener tu viernes de vinito escaneando el QR que ahí está en pantalla ahora, podés conseguir los vinos de la Liga de los Enólogos, que son espectaculares, que el otro día nos lo mostraron. Este, el bautismo, buenísimo para los que no tomamos tanto. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Llegó Lizzy ya? Está llegando. ¿Está llegando Lizzy? Ya llegó. ¿Ya llegó Lizzy? Ya llegó. Espectacular. Se va a sentar acá para charlar con nosotros. ¿Ya tenemos el blog? Ya tenemos el blog. Ay, pero brazo. O sea, pará, no tiene que cargar el pulpo, digo, ya lo tenemos listo. Ok, pero pará, tenemos a Weluso también, porque por ahí podríamos ver a Weluso y volver con Lizzy. Sí. Y hacer esa situación. A Weluso duras nueve, diez. Y vemos el blog con ella. Claro, y vemos el blog con Lizzy acá, que por ahí participa el blog, no sé si aparecerá o no aparecerá. Che, en el abueluso de hoy algunas cuestiones para que tengan en cuenta. ¿Qué? Sí. El que está sentado en el lugar de Momi, parece que tiene treinta. Tiene setenta. Literal, ¿eh? O sea, cuando lo vean. Ah. Cuando lo vean al chabón, parece que, parece que, puede ser un amigo mío. Cuando lo vean, más a ver, ¿eh? O sea, físicamente, digo, no sé qué habrá hecho el chabón, pero tiene setenta años. Es un abuelo, pero tremendo. Ah, y acá me ponen, el que me hace el punteo de A Weluso, porque yo no me acuerdo, me pone, puede ser Sugar Daddy de Momi, me puso. Como que, no sé si lo dijo, me parece. Ah, el que está en el lugar de Nacho, un abuelo adorable, mal, del abuelo ese, que te cuenta todas las historias. Y encima, Luke Barba, que hay pocos abuelos con Luke Barba. Tenés razón. Hay pocos abuelos. Nunca había pensado eso. Van a ver un abuelo con Luke Barba de Barbería, que también es raro. Y la señora que está en el lugar de Flor, fanática de Airbag. Va a todos los recitales, sabe todas las canciones. ¿Cuántos años? Muy picante, muy rockera. También ochenta y pico. ¡Guau! Genial. Muy divertido este Abueluso. Termina este adelanto. El video es largo, dura 22, pero el adelanto dura 10. Lo van a ver y los que lo vienen, como siempre, vayan a comentarlo después al video. Abueluso, creo que es de mis secciones favoritas. Mirá. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy bien. Bien. Bueno, ¿a qué decir bien? Muy bien. Yo ando muy bien. Ando mal porque mis rodillas no dan para mucho, pero solamente por eso. Pero muy bien en la vida, contentísimo, feliz. Estoy pasando los mejores años de mi vida. Lo único que me falta es mi compañera, que la perdí hace ocho años de toda la vida. La madre de mis hijos. Después, el hombre más feliz de la tierra. Me parece muy bien. ¿Y usted? Estoy para disfrutar. Así que a eso me dedico. Y además a trabajar. Por ejemplo, hago unos anillos de madera. Ah, mirá que voy. Bueno, ¿por qué se empezó esto? ¿Vos ya estás entrevistando? Hola. ¿Cómo le va? Hola. Ya que no venís, vos la recortajé yo. Ah, porque acá todo. Esto todo tiene un precio. Qué lindo, qué lindo que es esto. Esta situación es hermosa. Es hermosa, sí. Sí, señor. Buena, ¿cómo andan? ¿La están pasando bien? Muy bien. Mejor si no venía yo, conducía a mi abuela. Ah, no sé, vamos a ver. Ojo que estoy, ¿eh? Vamos a ver. Estoy bien para que te lo quede vos el formato. Te estás serruchando el piso, te digo. Sí, sí, sí. Yo permiso. Bueno, vos vas a ser la productora. Bueno, entonces yo hablo. Perfecto. A mí me encanta. Y te sale bárbaro, te sale bárbaro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Qué facha usted con la barba, ¿eh? Siempre soñé con la barba. ¿En serio? Y me la dejé cuando empezó a usarse la barba, porque antes no se usaba. Es que eso te iba a decir. Además, en determinado momento la barba fue signo de una inclinación política y todo eso, que no quería yo entrar en ese círculo. Mirá. Pero cuando se hizo popular la barba, entonces me di el gusto. Aproveché. Por ejemplo, se me veían a mí en ese momento que usó barba. ¿Y qué inclinación política tenía? Y era la izquierda, la barba era la izquierda. Exactamente. Te trataban de comunista. La barba era absolutamente la izquierda. Cosa que me parece ridículo que ser de izquierda sea una mala palabra en nuestro país. Porque la izquierda es una tendencia como cualquier otra política. Es tal cual, obvio. Respetable como todas. Como todas. Obvio. No, pero en realidad... Desde que yo era chico, la izquierda siempre fue rechazada. Cuando era chico, la izquierda editaba un diario que se llamaba... Ay, a veces me falla un poquitito. Me falla. La vanguardia. Se repartía de noche y subrepticiamente a los lectores. Porque si lo agarraban en la calle al que repartía, le daban para que tenga. Mirá vos. En la época de la dictadura... Perdón, antes de arrancar a hablar, ¿usted es Alberto? Sí. ¿Usted tiene 70 años? No, me faltan 20 días todavía. ¿Pero vos tenés 69 años? Sí. Vos está mejor que yo, ¿estás? ¿Qué tal? Gracias, gracias, gracias. No, pero no todo lo que reluce es oro. No, no, no. No importa, pero... Y vos de locutor. Y vos de locutor también. Es que me gusta bastante el tema. Por tema de trabajo nunca... La verdad que acá estoy ahora como si estarían Disney Land. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bueno! Pero te corté. Te corté lo que ibas a decir que era interesante. Para piropos así como este... Perfecto, te puedo cortar. Sí, me podés cortar también. Te corté la tensión porque te fueron a empezar a mirar y dije, pará, él tiene 70 años, es impresionante, está nuevo. Gracias, gracias, no, no. Engaño, engaño a la gente. Bien, perdón, ¿qué ibas a decir? No, que en la época de la dictadura, ¿viste? Era tal la presión que había que, bueno, te veían con barba y no era que te metían en cana, pero te revisaban los documentos, te revisaban todo porque era un... Te han pasado un mal momento. Claro, porque era un símbolo de que eras rebelde, digamos. Como, sin estar tanto en la izquierda ni ser del ERP ni comunista, estaba en rebeldía. Entonces te investigaban bastante a ver de qué trabajabas, a qué te dedicabas, qué estabas haciendo ahí en la calle en ese momento, te hacían preguntas, te bajaban... ¿Les pasó a ustedes alguna vez? A mí me pasó algo muy particular, mi apellido oficial. Voy a aprovechar para presentarte y arrancamos. Usted se llama Daniel Macera. Sí, con doble S. Tiene 87 años, es viudo hace 8 años, 3 hijos y 5 nietos, nació en José Ingenieros, fue mecánico y trabajó 40 años en una metalúrgica. Claro, Daniel Macera. Mi apellido real no es Macera. Mirá, ¿cómo es? Es un error en la inmigración. Ah, pasaba mucho. Cuando vino mi abuelo de Italia, le preguntaron, como se suele preguntar en los documentos oficiales, de apellido y nombre. Siempre el apellido primero. Claro. Entonces mi abuelo respondió, Rodolfo Macera, y el Macera es con una sola S, Rodolfo Macera, Marco Giovanni, Marco Juan. Le pusieron Rodolfo Macera, Rodolfo de nombre y Macera de apellido. Y en realidad era el apellido. Era Marco Juan, Rodolfo y Macera, segundo apellido. Claro, mirá vos. En el nacimiento de mi papá, nació en 1899. Tu papá nació en 1899, tremendo. Un montón, un montón. Pará, porque me quedé con ese dato. En diciembre, ya en las posteriores días. Un montón, sí. En 1800 nació, boludo. Qué locura. Perdón, Mónica, ¿vos vas a la cancha y a recitales con tu nieto? Con mi nieto mayor. ¿Hincho de qué? De River. Ah, bien. El padre era de Boca, yo lo hice de River porque lo llevé a la cancha la primera vez. ¿Vos también hizo de River? Sí. Muy bien, inteligente. Uno de los secretos de esto de que me ves así pipí y cucú es por eso. Somos tres gallinas. Ah, para estar bien hay que irse a la B, no sabías. No sabías. No, no, no. Momentito, momentito. Qué boludo. Es un golpe bajo. No, no, no. Es un golpe bajo. Para estar bien hay que tomarse un vuelo a Madrid. No, está bien. Me voy a ver a Airbag. ¿A Airbag? A los recitales de Airbag. A mi amigo Pato Sardelli lo vas a ver. Lo amo, lo amo, lo amo. ¿En serio? Sí, lo amo, lo amo. ¿Te sabés algún tema? Olvídate, ves mi playlist, es todo. ¿Tu playlist es de Airbag? Olvídate. Pero esto lo va a mirar Pato, eh. Lo amo. Pato, más te amo. Cantate alguna, a ver. Todo eso fue un amor de verano. Vamos, vamos. No te explico en el recital. Bueno, le gustan pensamientos. Basta, mis nietos van a avergonzarse de mí. No, pero te digo algo, esto Pato lo va a ver. Pato, te amo. Decíle, hablále a Pato Sardelli. A ver, Pato, te amo. Y quiero un saludo para Lucas Brico, fundamental, Pato, por favor. Ahí está. Ahí está. Yo soy fanático de la música clásica. Ah, qué, a ver, pedí un tema. El coro de los esclavos judíos, el va penciero. Es una hermosura. Oye, en la previa voy con esta. Sí. El va penciero. Qué lindo, ¿eh? El coro de los esclavos judíos. ¿Te le pones esta música ahora? La pongo siempre. ¿En dónde? En mi casa. ¿Y qué, te sentás a escuchar música? No, la tengo presente siempre. A veces me siento a escucharla. Está bueno, está bueno. A vos no te gusta, no, no, mentira. No escuchaste. Ay, cómo te quiero. No escuchaste a la antela. Oh, bueno, es larga la intro, pero bueno, no es época de TikTok esto. Esto hay que bancarla, ¿qué querés? Que te capte los primeros 10 segundos de la atención. ¿Vos, Alberto, una música para pedir? ¿Hacía algo que escuches? ¿Qué te gusta? Mira, en realidad esta música a mí me bajone, Ian Cacho. No. Bien, 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 está bien, está muy bien. Pero hay música muy alegre. Está Rossini. Bueno, pero dejalo, que si le bajonea, le bajonea. A mí, en realidad, me gusta la cumbia. Ah, bien. Ah, fenómeno. En una época, no sé si vos lo sentiste a nombrar, había un conjunto que se llamaba a los pibes chorros. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, no, 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 no. Pibes chorros. Ah, bueno. Ah, qué me gusta, ¿eh? Esto lo ha sido hoy. Esto lo ha sido hoy. Qué bueno, ¿eh? Bien. Bien. Nada, no puede tener 70 años. Muy bueno. Mentira, él te está mintiendo a todos. ¿Se acuerdan cuál fue la mejor fiesta de su vida? Casamiento, cumpleaños, fiesta, no sé, lo que sea, ¿se acuerdan alguna? Que la hayan pasado lindo. Yo, para mí, los 15 de mi nieta. Ah. La que me trajo acá, mi princesa. Lo más. Divina, divina. Una fiesta, todo trapo, pero a diversión, a morir. Divina. ¿Bailaste? Olvídate. Con los tacos que no me los saqué en toda la noche. Todas se las sacaban. Pero vos no. Yo no. Oh, más. Bien, 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 bien. Bien, hablando de fiesta, no sé si sabían, pero en Janos Eventos vos podés crear la fiesta de tus sueños. Janos está presente en cada detalle para que vos puedas vivir una experiencia única. Apostá tu festejo con Janos. Entrá a su página web y reservá ya. Todo lo que vos quieras festejar, hacelo con Janos Eventos. Gracias por estar acá, no, boluzu. ¿Tenés un tatuaje vos? ¿Te hiciste un tatuaje ahora hace poco? ¿Me lo podemos mostrar? ¿Me lo querés mostrar? ¿En el brazo? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué facha! ¿A los 87? A los 86. ¿A los 86? Cuando cumplí 86, mi nieta mayor, que se acompaña acá, la verdad que yo tengo el sí fácil. Y para mi nieto. Olvidate. Para mi nieto, chao, ¿no? Queremos pedirte que te hagas un tatuaje con todos nosotros. Ah, ¿se hicieron todo lo mismo? El mismo tatuaje, sí. Qué lindo, ¿te dolió? No, no dolió. Yo me tatuaje, yo olé como un loco. Un valiente. ¿Cómo la pasaron lindo? Sí, hermoso, la verdad que muchas gracias. Muchas gracias por contarme sus historias y venir. Gracias por todo. Tengo infinidad de anexos. No, me imagino. Está pa' volver. Invitá al otro lado. He tenido relaciones con gente muy importante. En una oportunidad sin saber quién era, en un asalto, bailé con la madre de Nisman. Gracias, hasta acá llegamos. No se perdió nada. Eh, ¿llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Hijo. Acá el próximo video. Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. Comen. Qué bien. Habla bien. Habla bien.